El título creo que enuncia una problemática urgente sobre todo porque la búsqueda de otras maneras de organización social ya no es sólo una opción deseable como pudo serlo hace algunas décadas sino que se nos aparece hoy en un momento en el cual la vida humana está amenazada como la garantía misma de nuestra sobrevivencia del planeta. Pero además podríamos haber llamado al evento Economía para la Vida o Economía Solidaria, Economía Popular, Buen Vivir, pero creo que la enunciación de Asia hacia una Economía para la Vida este anteceder a la Economía para la Vida del Asia marca un rumbo, un camino que podríamos transitar para no quedarnos apabullados frente a un sistema que parece no darnos tregua y no permitir alternativas porque parece imponérsenos a cada paso que damos en cada dimensión de nuestra vida en cada momento. Yo creo que Economía para la Vida es una manera de decir muchas cosas, buena vida, bien común, buen vivir, economía solidaria, economía popular, etc. Lo importante en todo caso es que el corazón de cualquiera de estos enunciados está centrado en el valor de uso y no en el valor de cambio, en los medios para la vida y no sólo para la producción o en los medios de producción para la vida y no para el consumo y la ganancia. Pero creo que también tiene otra acepción la Economía para la Vida y es la de oponerse a la muerte, que no sólo es metáfora sino también realidad de una economía que genera muerte, ya no sólo por la pobreza, la inequidad, el hambre y la exclusión, sino porque cada vez más es una economía que se funda en formas criminales, en venta de armas, en guerra y en el crimen organizado frente a un Estado cada vez más desorganizado. Hoy reunimos entonces aquí a un conjunto de colegas para esta charladuría, conversatorio, que esperamos que sea el inicio, digamos que aquí se inicie y continúe este conversatorio y que versará sobre los contenidos que debe tener esta economía popular solidaria para la vida y sobre las formas que pueden hacer posible la búsqueda de alternativas a esa nueva religión que Jinquelá, Merti y Mora llaman la teología del mercado total. Gracias a ti Guadalupe por estar otra vez, creo que en esta sala estuvimos una vez. Sí, sí estuvimos ahí. Sí, sí, excelente. A los compañeros de la mesa y a ustedes que nos acompañan igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Hacia una economía para la vida es un libro que ya tiene una historia, no larga pero tiene una historia. La primera edición la publicamos en Costa Rica en el año 2005 y ya llevamos como unas cinco ediciones. No hemos logrado encontrar una editorial de gran distribución y por tanto hemos elegido la estrategia de ir publicando país por país de manera que existen dos ediciones en Costa Rica, una en Colombia, una en Argentina, una en Cuba, una en México, en conjunto con la Universidad Michoacana y la Universidad Nacional de Costa Rica. Y espero, espero que pronto salga una edición en Bolivia. Según me ha comentado Frank, estamos trabajando en eso. Economía para la vida tiene un subtítulo que nunca dejo de resaltar. El subtítulo de la obra es Hacia una segunda crítica de la economía política. Economía para la vida, ¿por qué ese nombre? Ciertamente nos inscribimos en esta trayectoria, en esta estrategia y en esta perspectiva de economías alternativas que como señalaba Guadalupe, podíamos hablar de economía social solidaria, economía popular, economía para el trabajo, economía para la satisfacción de las necesidades, economía para el sustento humano, en fin. Y sí, ciertamente nos inscribimos en esa perspectiva. Sin embargo, creemos que era importante tratar de aportar bases teóricas generales para esos distintos enfoques. Entonces, si bien es cierto que nos alimentamos y retroalimentamos con todos esos enfoques que en América Latina y en otras partes del mundo se han venido desarrollando, bien común también, conmigo el bien común que llamo. Hemos pretendido ofrecer en una obra que ya se nos hizo grande, la edición mexicana tiene casi 700 páginas, 20 capítulos. Hemos pretendido ofrecer, primero, una crítica radical, pero en algún sentido original, al mercado y al capitalismo, para en las partes restantes tratar de avanzar en lo que creemos que son los espacios, no las recetas, pero sí los espacios para alternativas y para economías alternativas. De hecho, nuestra definición de economía es distinta y al rato uno no sabe si en realidad es conveniente o correcto llamar economía a lo que nosotros hacemos, porque incluso tampoco, desde luego, tampoco, aunque rescatamos, tampoco nos limitamos a la tradición de la economía, del bien común y pretendemos ir un poco más allá, como trataré de explicar en estos breves minutos. ¿Cómo definimos nosotros la economía? Bueno, hay grandes definiciones de las escuelas más tradicionales, está la definición de la escuela clásica, la definición de la escuela neoclásica como ciencia de la administración de los recursos escasos, la definición de la economía ecológica como ciencia de la sustentabilidad, particularmente de los recursos, aunque también se combina en enfoques más críticos, más radicales, con el problema de la sobrevivencia de la humanidad y no solamente de la sustentabilidad en el manejo de los recursos. Nosotros definimos la economía, tanto en cuanto práctica como en cuanto disciplina teórica, como el ámbito de la producción y reproducción de las condiciones materiales de la vida real. Y la frase vida real, la expresión producción, la expresión reproducción y la expresión condiciones materiales, tiene un significado muy específico. Cuando hablamos de vida, nos referimos efectivamente a la vida corporal, a la vida real de los individuos y en comunidad. no estamos hablando de la economía o de la vida de los sujetos o enanitos de los libros de texto, en realidad la economía real uno no la encuentra por ninguna parte, sea macroeconomía o sea microeconomía. Vida real o corporal significa que necesariamente somos seres, como seres humanos somos sujetos necesitados y sujetos con necesidades. Por tanto, el tema de la vida real y la reproducción de la vida real nos vincula directamente con toda la discusión sobre las necesidades y la satisfacción, realización y potenciación de las necesidades. No hablamos de necesidades básicas únicamente, en realidad hacemos un enfoque un poco más global de necesidades antropológicas, tanto individuales como colectivas, tanto materiales como espirituales. y desde luego que creemos que la primera necesidad que el ser humano tiene que satisfacer es vincularse, integrarse de manera sostenible con el circuito natural de la vida, que es otro concepto que utilizamos en el libro. Digamos, podemos asemejarlo, el circuito natural de la vida, a los circuitos de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la biósfera, etcétera, pero sobre eso me voy a referir minutos más adelante. Lo primero que quiero dejar sentado es que hablamos de vida real, corporal y concreta, por tanto no hablamos ni de la vida antevita, ni de la vida postmortem, eso no nos interesa, sino de la vida concreta, y por tanto eso nos vincula a las necesidades. Y otra necesidad fundamental que obviamente los seres humanos debemos de satisfacer, y eso está vinculado con cierta concepción de antropología que manejamos, tiene que ver con la satisfacción de poder vincularnos en el sistema de división social del trabajo, y por tanto de poder ser productores, sujetos creativos, productores creativos, y ese es otro aspecto importante, esa es toda otra beta de desarrollo del libro que tiene que ver con el trabajo, y con el papel que el trabajo cumple también en la satisfacción de las necesidades. La otra palabra clave que mencioné en la definición es producción, cuando hablamos de producción, en realidad nos referimos específicamente a producción de valores de uso, de productos que son elaborados mediante determinados procesos de trabajo, y creemos que efectivamente ese es un aspecto fundamental de una segunda crítica de la economía política. La primera crítica de la economía política, que es la de Marx, critica fundamentalmente lo que él llamó la economía política burguesa de su tiempo, los autores clásicos ingleses, franceses. Nosotros también hacemos un esfuerzo por realizar la crítica a los economistas burgueses contemporáneos, neoclásicos, neoliberales, austriacos, pero sin embargo, cuando hablamos de segunda crítica de la economía política, hay un aspecto fundamental que hay que mencionar aquí, y es que la primera crítica de la economía política construye, devela las formas sociales mediante las cuales la mercancía y el capital se imponen al sistema de vida. Y si bien es cierto, uno leyendo el capital con cuidado se dará cuenta de que hay una dialéctica permanente entre valor de uso, valor de cambio, trabajo abstracto, trabajo concreto, en realidad las leyes del valor de uso están como escondidas en el capital. Y si bien es cierto, las leyes del valor de cambio son las que se desarrollan y conocemos bastante bien las leyes del valor de cambio, de la mercancía, de la estructura y la dinámica del capital, bueno, para una sociedad alternativa y una economía alternativa no es cierto que si partimos del valor de uso o de la supremacía del valor de uso sobre el valor de cambio, no tendremos entonces que construir teóricamente esas leyes del valor de uso. Bueno, a eso se dedica buena parte de la primera parte de la obra, a esas leyes del valor de uso que no se han elaborado y que creemos que corresponden fundamentalmente a esta segunda crítica de la economía política. Y cuando hablamos de producción de valores de uso nos vinculamos directamente con el sistema de coordinación del trabajo social, ese es para nosotros, el sistema de coordinación del trabajo social es para una economía para la vida, para nada más una metáfora que no me entienda, lo que el sistema de precios es para la economía neoclásica, o sea, para que vean la centralidad, el core de una economía para la vida y de una segunda crítica de la economía política basada en el valor de uso ha de ser en primera instancia la coordinación del trabajo social o la división social del trabajo, como decía Marx, pero creemos que el concepto coordinación del trabajo social es un poco más abarcativo como instancia primera de reflexión teórica. y bueno, ese es un esfuerzo que es incompleto, tengo que reconocerlo, ha de tener errores seguramente, y ahí está el libro precisamente para que lo discutamos. La otra palabra clave que mencioné es reproducción, y cuando hablamos de reproducción efectivamente nos referimos a la reproducción, ya no de la riqueza producida, los valores de uso, sino de las fuentes originarias de toda riqueza, de lo que hace posible la creación de riqueza a partir del trabajo, o del trabajo asimilando, intercambiando y transformando la naturaleza. Y esas fuentes originarias de la creación de toda riqueza, nos los aclara Marx, son el ser humano y la naturaleza, no hay otras dos, esas son. Entonces, toda la problemática de la reproducción de la vida, particularmente de las fuentes originarias de la creación de riqueza para la vida, se deben de concentrar en el estudio de las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida humana y la reproducción de la naturaleza externa a el ser humano. De manera que todo este problema de la reproducción de la vida, se centra en este punto y además en las condiciones materiales que hacen posible esa reproducción de la vida. Y aquí es donde efectivamente comenzamos a parecer que no hablamos de economía, porque las condiciones materiales que hacen posible la reproducción de la vida, son, bueno sí, en primera instancia las económicas, la producción, la distribución, el intercambio, pero muy importante las condiciones ecológicas también. Y me atrevería a decir, y en esto sigo a dos él, que habla también de tres campos, el ecológico, tres campos de lo material, el ecológico, el económico y el cultural, incluiría aquí este subespacio de lo cultural dentro de estas condiciones materiales que tenemos que estudiar. Por eso efectivamente pareciera que en realidad cuando hablamos de economía para la vida, estamos hablando más bien de una teoría de la reproducción de las condiciones de vida del ser humano, que incluyen lo que usualmente entendemos por economía, pero que necesariamente tienen que trascender. Y a partir de estas dos columnas que he ido tratando de construir, de presentar, ahí continúan los desarrollos. Entonces hay todo un estudio en la obra sobre el sistema de coordinación social del trabajo, las leyes que deberían de determinar la consistencia formal, la factibilidad material, la reproductibilidad de ese sistema de coordinación del trabajo y desde luego la humanización del mismo. Y por el otro lado, en la otra columna que presenté, la de la reproducción de las fuentes originarias de toda riqueza, aquí necesariamente conectamos con lo que hablé antes, el circuito natural de la vida, que en última instancia es el circuito natural de la naturaleza toda y del cosmos incluso. Y para la primera columna, cuando hablamos de coordinación del sistema de división social del trabajo, inmediatamente tenemos que conectar también con la racionalidad. Siempre que hablamos del trabajo y si entendemos el trabajo como el proceso de asimilar, intercambiar y transformar la naturaleza, necesariamente tarde o temprano topamos con el problema de la acción racional y el problema de la racionalidad en economía. La racionalidad medio fin es una racionalidad dominante, no solamente en las teorías económicas, sino también en la práctica social de hoy en día y de los últimos 500 años, aunque tiene antecedentes 2.000, por lo menos años atrás o incluso un poco más. Nosotros no desechamos, aunque hacemos una crítica radical de la racionalidad medio fin, de la racionalidad instrumental, no pretendemos desecharla, creemos que hay una cierta tolerancia dialéctica que permite trabajar con ella dentro del marco limitado del sistema de coordinación social del trabajo. Pero cuando nos pasamos a la reproducción del circuito natural de la vida, la racionalidad instrumental medio fin claramente deja ver sus limitaciones. Incluso es el problema central. El problema central, dice Franz, de la modernidad y del pensamiento crítico, es explicar y trascender la irracionalidad de lo racionalizado. Es decir, este proceso de irracionalidad al que hemos llegado al pretender racionalizar todo por la vía de la razón medio fin. Y entonces desarrollamos los principios básicos de lo que sería una racionalidad reproductiva, que trascienda la racionalidad medio fin y efectivamente se enmarque en esta racionalidad del circuito natural de la vida. Y ahí seguimos. Entonces necesariamente cuando hablamos de racionalidad también tenemos que conectarnos con la ética. No podemos pretender que una economía no deba asentarse sobre una ética. El mercado, el sistema de mercado tiene su propia ética, la racionalidad instrumental tiene su propia ética. Aunque digan que no, aunque digan que son axiológicamente neutrales, bien sabemos que eso es falso. Bien sabemos que la neutralidad no puede existir. Y conocemos bien porque incluso algunos autores de la corriente neoliberal han tenido que reconocer expresamente que ciertamente hay una ética funcional del mercado que se basa en el reconocimiento de la propiedad privada, del intercambio voluntario entre sujetos libres y del respeto de los contratos de compra-venta. Eso es básicamente la ética funcional del mercado. Obviamente necesitamos desarrollar y exponer una ética de la vida. Aquí no digo una ética para la vida, sino una ética de la vida que efectivamente es una ética de la convivencia. Y entonces igualmente seguimos desarrollando ese problema en términos de la ética. Y bueno, ahí vienen muchas ramificaciones de lo que son los problemas que intentamos trabajar en la obra, hacia una economía para la vida. Intentamos alguna aproximación un poco más concreta en algunos capítulos finales en términos de la relación Estado-mercado, por ejemplo, sociedad civil, en términos de las relaciones de producción y de consumo, o en términos de la recuperación de la política con P mayúscula, es decir, de la política como práctica social, madre de todas las prácticas, ciertamente. Pero en fin, son aportes, si se quiere, menores, pero quienes creemos importante también es poner en la obra. Yo diría que el desafío más importante de la obra ha sido intentar desarrollar estas leyes del valor de uso, esta racionalidad reproductiva que trascienda la irracionalidad o lo racionalizado, y este reencuentro con una ética de la vida que necesariamente debe también conducirnos a un nuevo… Nosotros no hablamos de modos de producción, sino hablamos de modos de convivencia, y efectivamente tenemos que cambiar radicalmente el modo de convivencia del capitalismo de la tardomodernidad, que es en el cual estamos viviendo en los últimos 50 años, por lo menos. Entonces, básicamente esas son algunas pistas de lo que presentamos en la obra. Tenemos un resumen de la obra, porque a veces nos preguntaban, bueno, que es una obra difícil de leer, muy grande, entonces hicimos este librito que se llama Economía, Vida Humana y Bien Común, es como la quinta esencia de Economía para la Vida, este lo publicamos en Costa Rica, y bueno, si se pudiera publicar por aquí sería excelente. Bueno, gracias, Guadalupe, eso sería. Me dio mucho gusto oír la ponencia anterior, porque yo no sabía que el nombre, que me pareció muy acertado, y que sirvió de anzuelo para muchos de los que están aquí, ese nombre ya es de un libro, que ha tenido muchas ediciones, y que se consiga en México, eso es lo mejor. Entonces, le agradezco mucho. Pues está, la experiencia que ponemos, está basada en esto, en comparar la economía de la muerte o la economía de la vida. Y sobre todo, en la Economía para la Vida, platicar nuestras experiencias, que están enfocadas por ahí, por ese rumbo, de la economía para la vida. No tengo miedo, ni frío, sino que tengo un poco de, ¿cómo le llaman? Parkinsonismo, dicen que no es Parkinson. Entonces, eso me consuela. Con Parkinsonismo, así es que me disculpan esta tembladera, pero ahí lo hacemos. Bueno, entonces, estábamos hablando de, bueno, el trabajo que vamos a presentar, que es de un nivel teórico bajo, pero es muy concreto, experiencia, ¿no? Se complementa mucho con el nivel que has desarrollado, ¿cómo se llama? Has desarrollado todo. Porque es una necesidad que los que andamos en la base trabajando en cosas concretas, tengamos intelectuales orgánicos que nos alimenten, ¿verdad? Que nos alimenten, y nosotros también alimentarlos a ellos con experiencias de base y establecer, pues, un diálogo, ¿no? Que va para arriba y para abajo. Y entonces, en eso trabajamos con Orlando Faltborda, investigación, acción participativa, ese es nuestro método. Bueno, entonces, empezamos por explicar el logotipo. El logotipo, tratamos de que tuviera una significación de las ideas principales. El logotipo tiene tres elementos. En el centro está un maguey, significa la comunidad indígena, porque el maguey tiene una vida propia, no es algo inventado y puede tener muchas decenas de años. La cultura de las comunidades indígenas puede tener miles de años, pero es algo vivo, no vamos a inventar cosas nuevas, vamos a partir de esa vida, ¿no? Las partes de abajo se ven dos manos, dos manos implican nuestro trabajo que sostiene a la comunidad, nuestro trabajo de animación, de conseguir recursos para que hagan sus fondos, bueno, todo lo que es acompañamiento, ¿no? Esas son las manos. Y lo de arriba, no sé si está bien, pero quiso ser por lo menos el símbolo en los códices de la palabra. entonces quiero decir que las manos sostienen a la comunidad para que pueda expresar su propia palabra. Es el símbolo, ¿no? Pasamos, adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de la economía para la muerte porque todo el mundo conoce en qué situación está el mundo y México también, mucho más México, ¿no? Entonces, decimos muy rápidamente tomando el tema central de esta mesa redonda hacia una economía para la vida, describimos en primer lugar algunos elementos de la economía para la muerte y en segundo lugar algunos chispazos de una economía para la vida. Chispazos porque son pequeñas experiencias, ¿no? Pero nos dan luz, un chispazo da luz y te puede mostrar un camino, ¿no? Las experiencias de nuestro proyecto se llama nuestro propio camino. Ese nombre no lo inventamos nosotros, fue un indígena que dijo nosotros estamos haciendo nuestro propio camino y ya lo adoptamos como un hombre, ¿no? Muestra un rayo de luz en medio de la economía para la muerte que vivimos en el proceso acelerado de descomposición del mundo. Es el mundo entero que se está descomponiendo, un verdadero Apocalipsis Now, es el nombre de una película gringa, Apocalipsis Now, y decimos ya está, Now, ahora está ya creciendo el Apocalipsis y le copiamos pues el nombre a una película americana, con sus cuatro jinetes, el Apocalipsis se habla de cuatro jinetes y sus siete ángeles actualizados, esos cuatro jinetes y siete ángeles son los que amenazan al desastre total. Una economía alimentada ya volviendo a México por el narcotráfico internacional, las desapariciones forzadas, las forzas clandestinas, las torturas cada vez más generalizadas y la impunidad que es el ejercicio del poder político que brinda todo lo anterior. aquí añadiría brevemente a nivel internacional las transnacionales, las transnacionales, Monsanto quiere controlar la alimentación de todo el mundo, allá en el baño le dicen un diablo, no Monsanto sino un diablo. Bueno, bueno, ese es un ejemplo de los transnacionales de petróleo, ¿no? Curiosamente, hay un detalle curioso, que una de las que han financiado nuestros proyectos es la Fundación Rockefeller, es una de las hermanas, no sé cuántas, de petróleo, ¿no? Pues nos financió un proyecto de tratamiento biológico de aguas negras y nos pagó el folleto, lo tenemos cuando ustedes quieran. Entonces, quiere decir que podemos aprovechar cualquier fuente. Hemos negociado con fundaciones americanas dependientes del gobierno de Estados Unidos y nos han financiado muchas cosas. Eso ya es cuestión de táctica, ¿no? Pero bueno, adelante. Bueno, ahí está una foto donde se ve la economía para la vida, ¿no? Adelante. Bueno, ¿qué son los fondos semilla? Esa es la columna vertebral que ha usado Sedac para la economía para la vida. La semilla es vida y es promesa de vida. Decía un campesino de allá, si me como un grano de maíz, se acabó, pero si la siembro van a salir muchos granos de maíz. Por eso decimos es vida, alimenta, pero también es promesa de vida. Bueno, aquí los fondos semillas tienen como un modelo que llamamos fondos rotativos, autogestivos, microregionales. Cada uno de esos términos es esencial para el modelo. Fondos, o sea, que es una cantidad de dinero, ¿no? Rotativos, esa cantidad de dinero está dando vueltas, no se rota, da vueltas y vueltas, ¿no? Autogestivos, hay muchos fondos que no son autogestivos. Hay un libro de la Fundación Interamericana que dice Fondos Revoluventes en América Latina, ninguno es autogestivo, todos son institucionales, o sea, el dinero lo maneja una institución, le presta a la gente, lo recupera y lo vuelve a prestar, pero no está en manos de ellos, está en manos de la institución. Nosotros, todos los fondos los manejan las propias comunidades y microregionales porque vimos que no no tiene mucho futuro un fondo comunitario, sino que tienen que unirse en una región las comunidades para que tengan cierto impacto, ¿no? Adelante. Ah, faltaría eso, es el, la columna vertebral porque es la que le da la dimensión política, o sea, crea poder popular. Una vez, unos amigos de un partido político asesoraban a un grupo de mujeres que tenían su establo con vacas sin cadena de vida, le decíamos, oye, las vacas están muy descuidadas, no le hicieron socorrer, están amarradas, hay un par, los asesores de ese partido dijeron, a nosotros las vacas son un pretexto, lo que queremos es que la gente se organice políticamente, yo dije, para nosotros no son pretexto, si las vacas les dan alimento, si ellas recuperan el control de sus alimentos, eso es político, para ellos no, era un pretexto, porque tenían otra visión de la política, ¿no? Entonces, seguimos aquí, no sé si nos pasamos, bueno, regresen, porque no sé si faltó algo, ah, sí, entonces, el capital se forma por coinversión, capital inicial, que le decía, sacamos de todos lados, al ratito los platico, el chiste es que ese recurso permitan que lo maneje autogestivamente, y entonces ese recurso se convierte en un poder que manejan ellos, recuerdo en Chiapas, con los zapatistas, no querían aceptar esto, nosotros no aceptamos nada del gobierno, mira, Zapata, Emiliano Zapata, le preguntaron, ¿de dónde sacas todas esas armas que tienes? ¿no vienen de Estados Unidos? dijo, sí, pero no importa de dónde vienen, sino a dónde apuntan, dicen que dijo Zapata, no sé si es cierto, pero por ahí lo dicen, bueno, entonces, ahí viene pues la revolvencia que es la que hace que el fondo sea realmente autogestivo, entonces, ¿por qué es importante que sea así? pues ya se los dije, ¿no? porque es importante, adelante, adelante, allá. Bueno, aquí hay unos ejemplos con inversión de gobiernos y fundaciones, o sea, la promoción que hacemos de proyectos se ha hecho con gobiernos, con fundaciones, con países extranjeros, con fundaciones extranjeras, les voy a mencionar rápidamente, no sé cómo hablamos del tiempo, ¿cómo no? Así que no, no, otro poquito, bueno, entonces, por ejemplo, bueno, por ejemplo, este, conversión de, ay, de fundaciones, tenemos aquí 10 fundaciones de varios países, de Holanda, de Alemania, de Suiza, de Chile, y 3 de Estados Unidos, que hemos conseguido financiamiento, ¿no? En el gobierno, en las embajadas de Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, y Finlandia, de empresarios, Carlos Slim, funcionarios comprometidos por Hidalgo, la Coca-Cola, leyería, todos esos les hemos sacado dinero, yo digo así, sacamos dinero, ¿no? Bueno, después les informamos, una parte de lo que pasa, ¿no? Bueno, otra voz, el gobierno federal, Cedesol, Indesol, gobiernos de los estados, Guanajuato y Chiapas, municipal, nada más indiquito porque ahí estamos, ¿no? Bueno, entonces, son ejemplos, ¿no? Yo podría decirles en cada uno de esos, podría poner ejemplos, ¿no? Cuánto aportó cada uno, pero no hay tiempo para eso. Entonces, pásenme aquí también y allá. Ahí está, por ejemplo, es un ejemplo de conversión de empresarios, ahí tenemos en esa foto empresarios del estado de Hidalgo reunidos con campesinos y ellos apoyaron la creación de un fondo revolvente, nosotros ya no decimos revolvente porque la gente dice me suena a todo revuelto, ¿no? Entonces, le decimos ahora fondo semilla, ¿no? Entonces, ahí están los empresarios conversando con los campesinos y apoyando para fondo revolvente, o sea, para proyectos productivos, para vivienda, para alimentación, adelante. Esa es la revolvencia, ya es la segunda forma de… ¿Sí se ve? ¿Sí lo alcanzan a ver? Un poquito. Hay mucha luz, ¿verdad? Sí, bueno, pues ahí sí. Lo que no vean se lo imaginan, por favor. Entonces, aquí podemos ver dos muchachas que traen dinero de lo que recuperaron los comités que cada cuatro meses en Iniquilpan se reúnen, traen los comités locales, que es regional, traen los pagos de su comunidad y los entregan, los cuentan ahí, los billetes en una mesa, les dan un recibo el comité regional y luego la segunda parte de la reunión, las listas de espera, nosotros traemos 150 mil pesos y nuestra lista de espera de 160 mil, pues no alcanzó, ni modo, los otros 10 mil que no alcanzaron se esperan a la siguiente, a los cuatro meses se vuelven a reunir. entonces, pues pasamos adelante, ¿no? Esa es la revolvencia, ¿quién administra el dinero y los demás recursos? Le llamamos autogestión, o sea, ellos, las mismas personas de las comunidades, comités electos por las propias asambleas comunitarias, electos por voto secreto, respondiendo a la pregunta, ¿a quién le tienes más confianza? ¿qué quiere decir eso? una persona que haga robado dinero, ya no le tienen confianza, ¿no? Uno que es borracho, pues no, no le tienen confianza, ¿no? ¿verdad? Uno que no hace nada, pues tampoco le tienen confianza, ahí quedan eliminados, con esa pregunta resulta una elección bien democrática, ¿no? Se juntan los papelitos y se van contabilizando, don Pancho sacó 15 votos, queda como presidente, don Jesús sacó 12 votos, queda como secretario, o ellos mismos se ponen de acuerdo, los tres que quedaron con mayor votación, ¿quién va a ser presidente? ¿quién va a ser secretario? ¿y quién va a ser tesorero? Nombrados democráticamente por la comunidad, un campesino gritó de atrás, eso sí es democracia, así, nomás manifestó que estaba de acuerdo, ¿no? Y muchas comunidades ya están haciendo su votación de delegados en esta forma, ¿no? Porque si no es así, cuando esa mano alzada, ahí está el cacique, viendo, ah, este votó por mí, este no votó, va a ver cómo le va, entonces, está controlado por la vista del cacique, ¿no? ¿Seguen adelante? También ellos dicen, en su reglamento, dice, los comités no se mandan solos, tienen que aplicar el reglamento y tienen que informar a todas las comunidades, eso queda muy claro, los comités no se mandan solos, o sea que, un comité no puede aplicar un crédito, sino tiene que llevar la solicitud al comité regional, que es el que decide, adelante, manejo de recursos, ahí está ya el comité regional, arribando las cuentas, cuántos trajo, cuánto dinero trajo esta comunidad, cuánto aquella, y ahí ya es donde se aplica la vuelta, adelante, cómo se decide a quién apoyar, las asambleas comunitarias, hacen un procedimiento parecido al nombramiento del comité, la lista de beneficiarios por voto secreto, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes crees que tienen más necesidad? Eso se evita mucho una costumbre de programas del gobierno, que la gente se queja, siempre ganan a los mismos, siempre les dan a los mismos, y no a los más necesitados, si en el que tiene palancas, al que tiene más recursos, y más palancas, y no a los más pobres, porque, ya estoy adelantando, se supone que esa pregunta se las hago a ustedes, pero pues no hay tiempo de abrir un diálogo, ¿no? Bueno, después, ok, apunten lo que ustedes tengan dudas, y luego lo resolvemos. Adelante. Bueno, ahí está una asamblea comunitaria, está bastante llena, con mucha gente, y allá está el comité regional apuntando en el pizarrón lo que se está informando ahí, adelante. ¿Cómo se decide en qué proyecto se usa el dinero? Cada beneficiario decide en qué se usará el dinero de su préstamo. No son como programas de letrinas, la gente a lo mejor no le interesa la letrina, pero sí tiene mucha pobreza. cada persona que solicita ve qué le hace falta, cuánto dinero necesita, y eso es la solicitud que hace, él es el que decide, y ahorita van a ver unos ejemplos, porque es importante que sea así, ya estoy adelantando, porque si no se hace así, entonces sí pasa lo que les decía, de que pues se hacen programas globales, no están especificados por el mismo solicitante es el que ve cuál es su necesidad y es que solicita lo que necesita, inclusive la cantidad que necesita. Adelante. Decidiendo necesidades, esta señora pidió un préstamo para comprar cuatro borregos, ¿por qué pidió cuatro borregos? No sabemos si para comer o para vender, pero ella pidió cuatro borregos, dentro de los límites del préstamo máximo, adelante. ¿Qué tipo de necesidades y problemas se resuelven? Alimentación de, esto es lo común, cada quien pide, pero es lo que más se pide, alimentación deficiente, vivienda precaria, desempleo, comercio injusto, explotación económica, etcétera. Esos son los más recurrentes, ¿no? Adelante. ¿Qué mecanismos económicos, por qué, por cuáles mecanismos económicos se realiza el beneficio? Por ejemplo, generación de nuevas formas de producción de riqueza, generación de mecanismos de comercio justo, producción de recursos para el autoconsumo, valor agregado a los recursos naturales al vender productos procesados en lugar de materia prima, trabajo colectivo y solidario, generación de capital social. Esos mecanismos se usan y van creando muchas otras ventajas educativas y estructuración de la sociedad, democracia, adelante. Estos son ejemplos, un balneario comunitario, ese balneario empezó como propiedad de la comunidad, era un balneario comunal, pues ya no le permitió el gobierno o te haces cooperativa o te dijeron bueno, pues ni modo, vamos a hacer cooperativa, pero todos los habitantes de la comunidad son socios, todos. Entonces, bueno, y es que lo comunal era que la comunidad nombraba cada año un comité, lo ponía y al año tenía que entregar cuentas a la comunidad y ya nombraba otro comité, entonces no se quedaban ahí enquistados, sino que estaban rotando los puestos y entregar cuentas no al presidente, sino a la comunidad. Sin embargo, eso ya no, porque ahora el gobierno nos dijo que tienen que ser sus socios, lo mismo que en las cooperativas, cooperativas de artesanas, les dicen, no sé si ya lo dije, que no me da, bueno, va el de Hacienda y les dice, ustedes ya son socias, son empresarias, pequeñas empresarias, tienen que pagar impuestos, tienen que contratar a un contador, cada una, entonces hay artesanas que están casi en la miseria, imagínense, una cooperativa de 30 artesanas, cada una con su contador, cada una pagando impuestos, eso está pasando en la flota, el valle, y cooperativa de artesanas de Miquilpan, que tiene 40 años de vida, sus asambleas en Otomí, y así se está acabando, acabando el tejido social adelante, ese es otro tipo, cultivo de café orgánico, es un intercambio de experiencias entre café de la Sierra Otomí-Tepegua, junto con Veracruz, Coetzala, José Pantitotanisque, estuvieron dos días ahí intercambiando la experiencia, los primeros estaban empezando, el cultivo del café y formando una cooperativa, estos ya tienen años, dos de la Tocepa, son conocidos en todo México adelante, taller de quesos, vámonos más rápido, comercialización de quesos, producción de setas, son tipos de productos que ellos mismos escogen y buscan mercado y si funciona qué bueno, si no, pues buscarle por otro lado, adelante. Sistemas de captación de agua de lluvia, allá es muy seco, son 300 milímetros de lluvia al año, ahí los proyectos de, ¿cómo se llama?, de huertos familiares, eran imposibles, porque inclusive el agua potable, el reglamento prohibía que se usara el agua potable para regar el calice, y con razón, porque prefieren darle agua a un niño y no a una lechuga, con toda la razón del mundo, entonces adelante. Pues esas cisternas tienen la ventaja, la técnica es ferrocemento, ellos lo pueden reconstruir ellos solos, aquí vamos a ver unas fotos donde están construyendo una, aquí, huertos familiares, es nombre composta, adelante, producción de alimentos con agua de lluvia, es lo que se estaba diciendo, las cisternas son para regar las hortalizas, ahí está una, adelante. Bueno, aquí más rápidamente, ahí está, a la izquierda arriba, un arpa que solicitó el préstamo y compró para un grupo musical, en el segundo está un señor vendiendo huevos, el tercero es muy interesante, es una persona que tenía una tienda y vendía, pues, lo que venden todos, y se dio cuenta que en la comunidad hacía falta alimentos, ya, y dijo, aquí hace falta jamón, hace falta queso, compró un refrigerador y lo mejor de todo es que dijo, yo voy a pagar antes porque hay otros que están esperando y pagó seis meses antes de la obligación que tenía, ¿no? Adelante, aquí, no, espérate un tantito, sí, voy a acabar rápido, aquí está una estufa herradora de leña con un calentador de agua incorporado, no tecnología nueva, ¿no? Enseguida está, ya no veo ni qué, bueno, el último es, sí, es, también es lo milcomposta, creo, el último es un proyecto turístico, ecoturístico, también se financió la compra de eso, ¿no? en un crédito, adelante, ¿qué esfuerzos se han realizado para ampliar el impacto y fortalecer organización, creación o participación de redes nacionales como Solidaridad Nacional Mexicana, la Red Campo, aquí está un compañero que es de la Red Campo, Red de Combate a la Extrema Pobreza que se llama RCEPAC y Salud en Manos del Pueblo, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero no hay tiempo, adelante, yo creo que ya le cortamos, vamos a ver, más allá del beneficio económico, ¿qué valores culturales aprenden o refuerzan las personas? Economía solidaria, economía de la vida humana, presente y futura, economía respetuosa con el medio natural, sueño mexicano cuando sueño americano, hay una tentación muy grande de irse al otro lado y dice el sueño americano, dijimos, no, también no sueño mexicano, a ver qué valores vamos a perder si nos vamos para allá, autogestión, democracia participativa, autovaloración, independencia económica, actividad económica como práctica educativa, en eso hay un caso interesante, ¿no? Ya, lo último, ¿no? en el estado de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, estaba el gobernador Vicente Fox y logramos que el gobierno de Guanajuato pusiera financiamiento por un proyecto de fondos entre Guanajuato y Chiapas y le dijimos, aquí la regla es que el comité es el que va a visitar a los proveedores, ve en dónde está más barato, les exige que sea de calidad, entonces, no, pues aquí los proveedores los decide el gobierno, ¿no? Lo convencimos, le dijimos, es que este programa tiene una dimensión educativa, la gente aprende a negociar con los con los proveedores, les exige que cumplan, que venga de buena calidad y aprende en dónde está más barato y sucedió en un lugar eso, el proveedor por segunda vez fueron ya con la recuperación, venimos a comprar tantas toneladas de cemento, ¿sí? ¿cómo no va a tal precio? Bueno, pues nada más que usted nos está debiendo 11 varillas que no nos cumplió la vez pasada, no le vamos a comprar hasta que reponga las 11 varillas, ese es el proceso de educación para la economía, que ellos aprendan a manejar la economía, la compra, la venta, etcétera. Bueno, adelante, es una práctica educativa. Bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos y dificultades? Los valores neoliberales, economía de la muerte, destrucción del tejido social al combatir los fondos rotativos por programas gubernamentales. Hay un caso reciente, una región donde había el fondo de cisternas que estaba dando vueltas, había una lista de los que estaban esperando y llegó persona del gobierno y les digo, dice, ¿para qué están esperando y esas cisternas las van a tener que pagar? Aquí están cisternas gratis, pues la mayoría de la gente se fue, pues mejor una cisterna gratis y no otra que tengo que esperar, que tengo que pagar, mejor me voy a lo gratis. De esa manera están rompiendo la solidaridad y están destruyendo fondos rotativos, fondos semillas. Son casos concretos, municipio de Cardonal en el estado de Hidalgo. Paternalismo, dependencia, presiones fiscales para acabar con operaciones. Lo que les decía, que cada asocia es, cada una de las socias es un pequeño empresario. Sistema político partidista electorero. Adelante. Bueno, aquí ya se termina. Si quieren más información, pueden tener acceso a YouTube y buscar el link, o como se llama eso, Servicios para el Desarrollo de la Asociación Civil, así como está. Lo ponen en YouTube y ahí van a ver siete videos de experiencias. Luego tenemos, pues el contacto principal es, ay, no está ahí, ay, no se alcanza a ver, si se alcanza a ver, con semillas arroba hotmail.com Ese medio es la puerta para todo lo demás. También estamos armando un blog. Ahí va a haber mucha más información, pero estamos empezando apenas. el contacto primario es el correo electrónico. Ahí ya podemos resolver muchas dudas, más información, mandar este proyecto es por correo electrónico. Y ya el blog, pues va a haber mucho más información, artículos completos, Fox y todo. Pues eso es, también pueden buscar en Google, en Google también buscan Autodidactismo Solidario, ahí bien explicado. En fin, pues muchas gracias por todo. No hay un pobre tan pobre que no pueda ayudar a otro padre. Eso salió en Oaxaca en una reunión de sacerdotes. Un padre dijo, me gusta mucho la experiencia del valle, eso que están haciendo es maravilloso, que uno ayuda a otro y todo. Pero el problema es que hay gente tan pobre, tan pobre, que no queda más remedio que regalarle. Entonces yo dije, no, no hay un pobre tan pobre que no pueda ayudar a otro pobre. Y eso ya se quedó como lema para los que ponen pretextos, gente paternalista que pone pretextos. Bueno, entonces, pues creo que sí, creo que sí ya acabamos. Pues muchas gracias, espero que no los haya aburrido, no los haya cansado. Entonces, si quieren más información, ahí están los canales. Muchísimas gracias. Estoy muy contento y bueno, más aún con los invitados, los compañeros que están acá, de quienes seguro tengo mucho que aprender, a propósito del libro de Fran Ginkielamer y Henry Mora, que ya por lo menos lo que está en la red disponible lo había leído. en Chile también sería extraordinario poder tenerlo. Me siento muy contento además, porque aquí hay dos ex estudiantes míos en Chile, Pia y Raúl, en esta maravillosa universidad y bueno, creo que ellos, cuando yo recién empecé a hacer clases, no hace mucho, algunas de estas cosas también las hablaba. Así que, bueno, luego este agradecimiento quería pedir permiso para leer algunas cosas, porque si no, no me voy a poder controlar con el tiempo y otras las voy a comentar. La primera parte voy a tratar de sintetizar un poco el enfoque sobre el cual me planteé esta conversación y debo decir que probablemente espero reflejar en buena forma lo que, por ejemplo, ha dicho Henry. ese trabajo y otros autores han sido muy influyentes en el pensamiento crítico contemporáneo en Latinoamérica, especialmente quienes trabajamos desde la antropología, desde la sociología, desde la ciencia política y más aún, esos conceptos lo hemos llevado también a los espacios locales y no solo se han quedado, por lo menos desde mi punto de vista, en la academia, sino que también en esos lugares. a propósito de la inteligencia de lo local, la modernización capitalista en sus diversas expresiones y también a propósito de la cultura, pero me gustaría destacar el concepto de inteligencia, no lo tengo muy claro qué significa, pero da la impresión que nos han enseñado que la inteligencia es una cualidad que se da con ciertos privilegios o al revés, que ciertos privilegiados y privilegiadas la poseen y que son ellos quienes deciden qué y cómo debe hacerse, cómo deben hacerse las cosas. Como ejemplo, podríamos pensar en los programas de intervención territorial, en general o en particular en los proyectos de desarrollo local. Nada que ver con lo que nos cuenta Salvador, todo lo contrario. La pregunta es doble, ¿quiénes los diseñan e implementan y por qué? A nivel del espacio local, el lugar en el concepto de Escobar, un concepto interesante, las decisiones respecto del presente y del futuro no son tomadas por los actores del lugar. Al menos no por los actores nativos. ¿Por qué? La respuesta la conocemos, al menos el repertorio de respuestas posibles desde una perspectiva crítica. Por intereses de grupos o sectores de poder, recurriendo a un concepto que nos propone Lins Ribeiro, Gustavo Lins Ribeiro, podríamos hablar de que prevalecen los intereses del consorcio Estado-empresas, Estado-empresas privadas, de grandes empresas. Otra posible respuesta indica que en su globalidad el proyecto modernizante, o sea, de transformación estructural de los territorios rurales, por ejemplo, o territorios prolíficos, entre comillas, entre, prolíficos en recursos naturales, ¿sí? La naturaleza instrumentalizada, implica la imposición de las soluciones más eficientes. Pero hay cabida, creo, a una tercera respuesta y posiblemente a otras y que refiere al lugar cognitivamente denostado y, por supuesto, subordinado que tienen las comunidades locales, indígenas, campesinas, pescadores, etcétera, respecto de los sectores expertos, digamos, estén en el Estado, estén en el mercado, etcétera. Hay un concepto o una idea que me parece imprescindible y necesaria para reconsiderar el lugar de los espacios locales, el lugar que los espacios locales tienen en las dinámicas económicas y sociopolíticas contemporáneas, es lo que he pensado como inteligencias locales o inteligencias del lugar. Esto obliga a una reformulación cultural de las capacidades cognitivas de los sujetos. O sea, no se trata solo de conocimientos o de saberes locales, hay una obra clásica y muy influente en la antropología de Clifford Gitz, conocimiento local, por ejemplo. Yo creo que se trata sobre todo de inteligencia, y por eso digo que yo no tengo muy claro el concepto, pero sé que implica además capacidades creativas, reflexivas e imaginativas. La imaginación como cualidad me parece está siendo cada vez más relevante en el pensamiento crítico latinoamericano, me parece que está presente también en el trabajo que nos cita Henry, a propósito de las preguntas respecto de los espacios locales o de las vías locales en el contexto de la expansión capitalista internacional o de índole similar. Entonces es evidente que además de todo las dinámicas modernizantes actuales, pero también pretéritas, presuponen que los actores del territorio no son seres inteligentes o al menos no son lo suficientemente inteligentes como para modelar o construir por sí mismos sus futuros posibles o co-construirlos. Pero en esto observo además otros dos problemas. Primero, que no hace falta ser parte del consorcio modernizante Estado-mercado o por separado parte del proyecto modernizante del mercado o parte del proyecto modernizante del Estado para asumir la supuesta condición reflexiva y creativa y limitada de las personas del lugar, de los actores locales. O sea, quiero decir que no pocas veces incluso las perspectivas progresistas científicos sociales tienden a soluciones estandarizadas o la imposición de criterios o formas ajenas o disonantes. A veces la teoría no nos deja ver la realidad, no nos deja dialogar o escuchar con las personas de los territorios. En segundo lugar, a mi modo de ver estoy, en esto hay latente un riesgo de esencialización que deriva casi siempre en la idealización de lo local o respecto de lo global o de lo moderno. Y la verdad de las cosas es que al menos cuando nos situamos en el espacio local la cuestión puede ser decepcionante, híbrida tal vez sería un concepto que podríamos usar. Pero los espacios locales también esta racionalidad instrumental que nos señala muy bien Henry también está instalada. Hay egoísmo, hay competitividad, hay traiciones, hay de todo. Entonces hay mucha idealización a veces desde la antropología, hablo de la antropología, desde la antropología netamente académica respecto a lo que pasa en los espacios locales. Bueno, luego esta brevísima reflexión que me es útil para situar lo que me interesa exponer, quisiera relatar tres historias y especialmente una o eventos etnográficos en donde creo que aparecen ciertas luces esperanzadoras, tú hablabas de un rayo de luz, yo creo que comparto plenamente esa expresión. Luces que revelan que efectivamente o silenciosamente a modo de resistencias creativas siempre en todas partes y a contracorriente y como nos muestra también Salvador, se están intentando construir otros futuros o al menos se están imaginando otros futuros. Los tres escenarios son costeros, yo he trabajado desde 1998 en comunidades de pescadores artesanales en Chile y ahora tímidamente acá también en la costa de Veracruz gracias a Pia y bueno de aquí quiero rescatar dos experiencias y mencionar simplemente la de Veracruz. Bueno, en el sur de Chile los pueblos costeros de base tradicional indígenas o más bien mestizos despliegan sus economías de pesca artesanal y recolección desde tiempos inmemoriales, tiempos prehispánicos. Pero en el curso de los últimos dos siglos especialmente en el curso del último 50 años las dinámicas de modernización han sido cada vez más intensas llegando a ser notablemente vertiginosa y disruptiva en los últimos 30 años. Debo decir que un concepto que Francis Inkelhammer y que también está en el texto con Henry Moore a mí me resultó muy sugerente para entender esto el concepto de la eficiencia fragmentaria la destrucción del fondo marino por parte de las empresas salmoneras ha generado crecimiento económico en el corto plazo pero ha generado destrucción y pobreza que seguramente la vamos a ver en el futuro y ya la estamos viendo y esto es un retrato de Latinoamérica no solo de Chile. Pero creo que en Chile es muy brutal esto. Bueno, el caso 1 tiene que ver con se sitúa en el contexto de la expansión de la industria del salmón que ya era muy patente en el año 2006 en Chile estábamos conversando con un amigo pescador yo he vivido años en un pueblo de pescadores artesanales en una isla así como como lo hacen los antropólogos antiguos pero no me dediqué a la antropología en realidad me dedicaba más a bien a trabajar como en cosas más más de proyectos de desarrollo una cuestión bien poco reflexiva la verdad es que después gracias a este tipo de libros que leí me pude dar cuenta de dónde estaba y yo estaba haciendo mi tesis de doctorado aplicando métodos bastante convencionales de investigación la entrevista en profundidad o la entrevista sin estructura una que otra encuesta el grupo de discusión etcétera bueno dos años de conversación y de compartir con amigos ahí me llevó a la idea de que todas las técnicas de investigación se podían reformular entonces le estaba haciendo una entrevista a un amigo que es pescador que es todavía somos amigos hablé la semana pasada con él y él me estaba relatando cómo era la faena de los pescadores artesanales digamos que dicho sea de paso dota de sentido a todo el conjunto de la pesca artesanal al mundo pesquero artesanal o sea ya lo que le da sentido es eso entonces la entrevista fue mucho más allá de la faena de pesca artesanal y se transformó en una reflexión sobre el pasado sobre el presente especialmente sobre el futuro bueno en ese marco decidimos cambiar la estrategia que yo tenía para organizar un grupo de discusión y lo hicimos entre los dos entre Álvaro y yo Álvaro el pescador que nunca había estudiado antropología ni nada parecido y la verdad es que el grupo de discusión se transformó en un grupo de conversación donde prácticamente él lo dirigía y yo daba algunas claves para no perderme en la línea de investigación que estaba buscando y resultó muy interesante en la medida en que nos permitió explorar una dimensión de la investigación que después me di cuenta que algunos antropólogos como Arjuna Padurai si se lo habían preguntado y es la dimensión de la imaginación Arjuna Padurai en un texto que se llama la modernidad desbordada del cual no quiero entrar en detalle plantea que la imaginación ha sido como una dimensión olvidada de la problematización cultural y particularmente la investigación en la antropología entonces había una dimensión que se llamaba el trabajo de la imaginación y que era factible de potenciar o de utilizar en el proceso de investigación bueno con Álvaro instalamos un grupo de conversación centrado en esa dimensión de la imaginación entonces la pregunta era cómo imaginamos el futuro cómo lo imaginamos en términos realistas que era un horror y cómo lo imaginábamos en términos deseados no hablábamos del sueño porque uno sueña dormido pero imagina despierto nos parecía mucho más interesante imaginar que soñar y bueno después la verdad es que tuvimos resultados bastante sugerentes al menos en el papel nos dimos cuenta o tuvimos tres aprendizajes con esto el primer aprendizaje fue metodológico el segundo fue conceptual y el tercero fue político el aprendizaje metodológico es el que refería recién y es el que nos permitió transformar nuestras técnicas de investigación en espacios conversacionales la entrevista el grupo de discusión o lo que fuera y cada momento de la relación que teníamos con las personas de la comunidad podía transformarse algo más que en una relación cotidiana sino también en un proceso de investigación porque siempre buscábamos instalar conversaciones que donde exploráramos estas dimensiones reflexivas imaginativas de las personas con las que estábamos trabajando entonces hay un aprendizaje metodológico conceptual también porque en estos espacios conversacionales comprendimos que el proyecto modernizador transnacional de la industria salmonera no era no era no era del todo no socavaba del todo el tejido social no socavaba del todo el proyecto o los proyectos culturales de la comunidad sino que también estaban llenos de respuestas creativas llenos de resistencia estaban llenos de dinámicas de construcción de futuro que no tenían que ver con ese proyecto modernizante y que probablemente tienen mucho más relación con esta racionalidad reproductiva que nos comenta que nos expone Henry por ejemplo la gente los buzos que se fueron a trabajar a la industria del salmón nunca dejaron de ser pescadores también como resistían hay una cosa que se llama el 20 por 10 o el 15 por 15 entonces trabajes 15 días y descansas 15 o trabajas 10 días o trabajas 20 días y descansas 10 bueno en esos 15 días de descanso y en esos 10 días de descanso los buzos querían seguir siendo buzos pescadores porque necesitaban volver a la faena porque la faena entre otras cosas no solo les reportaba más beneficios económicos sino que también les devolvía el sentido de la vida que estaba fuertemente socavado por esta dinámica de la industria salmonera eso hasta el día de hoy la semana pasada esto es el 2006 la semana pasada llamé a Álvaro desde acá de México por suerte acá se puede llamar a bajo costo y yo le pregunté ¿qué estáis haciendo? trabajando en la salmonera pero estoy 15 días dedicado a trabajar en el erizo bueno fue reconfortante escuchar eso otras experiencias que nos mostraban que el proyecto de expansión transnacional de la industria del salmón no era del todo no era todo lo poderoso que parecía era una serie de iniciativas podríamos decir de economías locales basadas en lógicas tradicionales que estaban desarrollando hombres y mujeres en torno a la expansión de la industria del salmón sin embargo las preguntas que después me hago y que voy a hacer al final de la exposición y aquí a poco tienen que ver con en qué medidas son realmente factibles bueno y por último un aprendizaje político y este aprendizaje político tiene que ver con la cuestión metodológica también imaginar futuros posibles es un acto político porque estamos imaginando la posibilidad de transformar el mundo de que el mundo sea distinto me baso un poco en la definición de política que nos propone Norbert Lechner cuando dice que la política también es la construcción deliberada y podríamos decir colectiva del orden social del orden deseado estos espacios de reflexividad instalados en estos grupos de conversación que no son gracias a la antropología ni gracias a que yo estaba ahí sino que siempre ocurren están ocurriendo es decir ocurren en las faenas de pescadores artesanales sin necesidad de que haya un antropólogo o un sociólogo metido ahí son espacios de transformación son espacios políticos porque se plantean la posibilidad de futuros distintos al que supuestamente dicta este proyecto modernizante que está basado en la industria del salmón y quiero decir rescatando ese concepto que nos señala Henry que la mayoría de esos otros futuros posibles están basados en una racionalidad reproductiva y en una lógica de reproducción de la naturaleza teniendo en cuenta que los espacios locales también son decepcionantes digamos el segundo caso casi casi que no lo voy a exponer simplemente lo voy a mencionar tiene que ver con otro otra experiencia de trabajo en comunidades de pescadores un poco más al norte en la zona de Calbuco cerca de Chiloé donde fue esta gran crisis que hubo ahora en Chile a propósito de la de la de la mortandad de o sea de los miles de salmones muertos de toneladas de salmones muertos que tiraron al mar y que supuestamente afectó toda la la cadena trófica de los peces generó mortandad y marea roja bueno destrucción en general destrucción en este espacio hay una economía de bordemar de estas que Fals Borda le llama anfibias una economía de bordemar de gente que vive de la recolección marina de la pesca artesanal pero también de los cultivos agrícolas que están ahí en estos espacios me parece interesante porque aquí lo que estoy tratando de retratar se los voy a contar solamente a la pasada es una economía de la casa hay un libro muy interesante de Stephen Goodeman y Alberto Rivera que se llama Conversations in Colombia donde presenta un modelo de economía perdóname lo voy a decir de nuevo reproductiva que está basada en la economía de la casa entonces la economía de la casa es una economía estratégica es una economía que nunca deja de vincularse con el mercado pero que tiene como fundamento la reproducción de lo que le llaman la base y la base está basada valga la redundancia en la producción de alimentos que esa misma economía campesina pescadora lo que podríamos decir produce o sea dice Goodeman y Rivera en la medida en que se socava o se pierde el control sobre la posibilidad de producir alimentos para la autosubsistencia pero también para el mercado estamos frente a una descomposición de esos sistemas económicos que casi siempre tiene que ver con la expansión de las corporaciones internacionales bueno quería mostrarles que en Calbuco hay una economía de pesca artesanal y de agricultura del borde mar donde la gente produce y consume lo que perdón consume lo que pesca pero también lo vende en el mercado en los mercados locales en lo que aquí le llaman los tianguis y también lo venden a intermediarios hay que decirlo y es muy interesante la estrategia porque hay una estrategia de producir pesquerías artesanales y otra estrategia de producir ajos hortalizas papas cebolla etcétera pero también hay un hijo de esa familia que actualmente está trabajando en una empresa salmonera entonces las empresas transnacionales no necesariamente tienen que significar la destrucción o el monstruo que va a aniquilar los sistemas de vida el problema tiene que ver con los límites vuelvo a pensar en lo que nos plantea Norbert Lechner los límites de la expansión capitalista los límites de la expansión transnacional y quisiera también robarle nuevamente un concepto a Henry los límites de la racionalidad instrumental ¿en qué medida esos límites terminan socavando estas otras dinámicas económicas que están basadas en estas otras racionalidades creo que en este escenario de Calbuco se expresa eso bueno y lo último ya no lo voy a alcanzar a decir tiene que ver con lo de Veracruz actualmente hay unos sistemas económicos de pesca artesanal que están ahí brutalmente amenazados por el fracking estas exploraciones de petroleras respaldadas por Pemex pero donde también no solo hay empresas del Estado mexicano como Pemex sino también empresas privadas que están interesadas en esa expansión petrolera va a generar mucho crecimiento va a generar mucha riqueza pero simultáneamente va a generar destrucción va a generar el aniquilamiento de los sistemas de vida que están instalados ahí ahí también hay dinámicas económicas reproductivas por supuesto que también hay mucha vinculación a los mercados también hay competitividad etcétera pero están siendo amenazadas para terminar mi pregunta es cuál es nuestro compromiso nuestro compromiso como investigadores sociales o políticos en esto cuál puede ser nuestro lugar me refiero sobre todo a la academia supongamos algo más allá de los movimientos sociales de nuestra participación en los movimientos sociales que es una alternativa creo que en los diversos espacios del ejercicio de las ciencias sociales podemos hacer una notable contribución propiciando la instalación de espacios autoreflexivos conversacionales imaginativos dialógicos donde todos crecemos polifónicos donde son todas y muchas voces o muchas y todas las voces las que participan porque es la base para imaginar futuros posibles sobre todo para construirlos aún teniendo sus límites y aún teniendo en cuenta la monstruosidad de la expansión capitalista estas experiencias y estas prácticas imaginación y reflexiones nunca han sido consideradas en los procesos de desarrollo proyectos programas que se despliegan para y en esos territorios entre otras cosas porque se considera que esas personas no son lo suficientemente inteligentes no están lo suficientemente formadas para tomar decisiones respecto de su futuro o para modelarlo por último estas respuestas resistencias reformulaciones creativas estrategias de prosperidad como dijo alguna vez García Ganclini me pregunto si frente a esto son viables son potencialmente reales las posibilidades de construcción de sociedades locales alternativas es posible realmente me pregunto si es posible realmente teniendo en cuenta la fuerza expansiva modernizante transformadora y subordinadora del consorcio estado mercado se me pregunto si realmente esto es factible muchas gracias quisiera empezar agradeciendo a Lupe Valencia por la invitación para participar de este diálogo y a toda la gente del CEICH también que han hecho posible la reunión voy a llamar a mi exposición una visión política de las economías populares y por cuestiones de tiempo voy a ser selectivo y esquemático por lo tanto voy a dejar de lado algunos matices y mencionar la variedad que en cada caso es necesario referir la noción de economía popular es polisémica no se usa para hablar desde economía informal economía campesina comunitaria economía de los pobres tiene varios sentidos yo aquí quisiera básicamente argumentar una visión política de las economías populares y lo voy a hacer tomando como referencia dos conjuntos de ideas teóricas y sobre todo experiencias históricas y voy a tratar de ilustrar lo que digo en base a una selección de estas experiencias ya que lo que quiero decir no es algo normativo sino está basado en cosas que se han hecho y en este caso lo que trato es de sintetizarlas y agregarlas en un conjunto de ideas y en un argumento la idea básica que quisiera plantear o que tomo como eje es la siguiente pueblo es un sujeto político entiendo pueblo no como algo que siempre existe y es sinónimo de trabajadores gente humilde o campesina indígena sino como un tipo de articulación política que se constituye en algunos momentos no siempre existe y se constituye a través de una relación de antagonismo con el bloque monopólico del poder económico y del político o lo que en las historias latinoamericanas por lo general hemos llamado oligarquía esta idea la articuló y la sistematizó y la usó ampliamente Ernesto Laclau para hablar de populismo en particular lo que quiero es trasladar esta idea para hablar de economía y lo voy a hacer en una perspectiva gramsciana en este sentido la primera cosa que diría es que la gran variedad de economías populares que hay son parte de la lucha política no son sólo parte de la estructura económica esto implica que son formas de organizar la producción de bienes de valores de uso y también de bienes mercantiles como parte de un proceso de constitución como un sujeto político y de hecho creo que uno de los rasgos de las economías populares es un grado más o menos amplio de politización esto en contrapartida a lo que caracterizaría el proceso dominante de las economías modernas que consiste más bien en despolitizar y separar la economía respecto de la vida política en particular de la organización de la cultura aunque se las liga por otra vía sobre todo en el sentido de una creciente mercantilización de todos los ámbitos de la vida inclusive la reproducción y la cultura en ese sentido creo que las economías populares son parte de la lucha política y de la lucha de clases también en el sentido que son experiencias de articulación de algún grado significativo de autonomía productiva o sea de autonomía económica y de autonomía política también el primer rasgo que quisiera señalar es que las economías populares son algo que está articulado políticamente en tanto casi todas las formas de organización de economía popular están organizan el proceso de trabajo es decir el de transformación de la naturaleza y producción de valores de uso a través de principios organizativos políticos este es el rasgo central que quisiera señalar es decir en economías populares la producción el proceso de trabajo está guiado por principios políticos varios de los cuales ya han mencionado por ejemplo trabajo colectivo solidario introducción de propiedad colectiva de la tierra o de los medios de producción o de una parte significativa de los medios de trabajo distribución equitativa o más o menos equitativa tanto de la propiedad como del producto del trabajo y en algunos lugares sobre lo cual quisiera luego abundar en otros aspectos también se introducen criterios de desjerarquización en el proceso de trabajo a través de la rotación de todos los miembros de la comunidad productiva puede ser cooperativa o u otra forma dependiendo en cada caso que está orientado a reducir la desigualdad social que resulta de la división social del trabajo que por lo general se legitima por la división técnica del trabajo luego quiero narrar algunas experiencias de desjerarquización de la división social del trabajo en el proceso de transformación como parte de una transformación cultural política y económica y también por lo general se introduce una redistribución de la riqueza producida que implica esto que una economía popular en rigor no es pura economía sino que es un proceso de reforma social en el ámbito de la producción hecha a través de la introducción de principios políticos y de fines políticos por lo general orientados a enfrentar las formas de monopolio o de poder monopólico en la economía y respaldado por el poder monopólico también del estado a través de partidos y otras formas de control y de mediación esto implica que la estructura económica de una economía popular es a su vez una estructura política este es el primer rasgo que quisiera señalar porque si no sería una empresa modesta más o menos modesta equivalente a los criterios que rigen el resto de la organización de una economía capitalista moderna el otro elemento que veo que es importante y común a varias experiencias de economía popular es que el excedente que se produce a través del proceso productivo está orientado a financiar autonomía política y reforma social es decir el dinero que se gana no sólo está orientado a la reproducción simple en algunos casos las condiciones hacen que en algunos momentos sólo se aspire a la reproducción simple pero la idea en la mayor parte de las experiencias de economía popular es financiar autonomía política es decir la posibilidad de autodirigirse en el proceso de trabajo y en el modo de articularse al resto de la vida política cultural y al país y en este sentido se financia también autonomía política en ese sentido las experiencias de economía popular son parte de la lucha política en tanto son la forma de financiar autonomía de financiar la lucha política también y digo que están ligadas a reforma social porque varias experiencias de economía popular no sólo están orientadas a reinvertir en la producción o a redistribuir el excedente entre los miembros de la comunidad o de la cooperativa sino que está orientada a reformar la vida social algunas de las principales experiencias de economía popular lo que hacen es montar su propio sistema de educación financiado no por el Estado ni por otros entes privados sino financiado por los mismos productores y en muchos casos también financian su propio sistema de salud esto por ejemplo es lo que ocurre en territorios zapatistas y si tomamos como una referencia importante la lucha de los sin tierra en Brasil vemos que una vez que toman la tierra cosa que hacen después de un análisis exhaustivo de la condición legal de la tierra de conocimiento técnico de alianzas políticas de movilización logística para garantizar el éxito de la toma lo que hacen es reorganizar la producción con otros criterios propiedad o distribución equitativa de la propiedad de la tierra trabajo colectivo solidario redistribución equitativa y básicamente montar su sistema educativo ya que uno de los principales modos de escapar a las estructuras de explotación y dominación en el tiempo es educar a la gente con otros valores con otros fines y también con saberes productivos que les permitan sostener su autonomía decía que las economías populares no sólo están orientadas a la reproducción simple es decir a organizar la sobrevivencia de los pobres por así decir sino a la reproducción ampliada en un doble sentido a mejorar sus condiciones de vida en tanto producción de valores de uso pero también en tanto a la satisfacción de lo que yo llamaré necesidades político-culturales y es aquí donde quisiera introducir un concepto que lo propuso Max Niff y lo usan también Henry Moore y Hinkiel Amert en su libro que es la idea de satisfactores vinculado a la idea de necesidades Max Niff pensaba que el sistema de necesidades es común en todo tipo de sociedad y tiempo y uno no compartiría tal visión pero sin discutir eso lo que quisiera introducir es lo siguiente que el proceso de trabajo sobre todo en procesos de economía popular no sólo está orientado a satisfacer necesidades biológicas o a producir bienes de uso para satisfacer la reproducción de la vida en el sentido estrictamente biológico o incluso en un sentido ampliado biosocial es decir en contextos específicos sino que también el proceso de trabajo está orientado a satisfacer necesidades políticas y culturales y de ahí sobre todo quiero señalar dos por cuestiones de síntesis y de tiempo creo que los seres humanos tenemos la necesidad de la autonomía o la autodirección tanto individual como colectiva y esta es casi imposible de manera individual tiene que organizarse de manera colectiva y uno de los rasgos de estos procesos de economía popular voy a citar otro luego que me permite ilustrar esta idea permiten también un cambio subjetivo importante de una vez pongo el ejemplo hay varios creo pero quiero usar este porque me sirve para resaltar lo que quisiera señalar se trata de una empresa de recolectores de basura en California que una vez que quiebra la empresa privada se hace encargo de la misma y se vuelve introduce en propiedad colectiva redistribución equitativa rotación en los cargos de tal manera que a todos les toque hacer el trabajo más sucio y pesado y les toque también estar presidiendo la junta directiva de la empresa esto tiene varios resultados positivos primero y es el que quiero señalar un cambio en la autovaloración de cada productor cabe recordar que los recolectores de basura por lo general son de los menos valorados o sea la división social de trabajo está acompañada de un escalonamiento en el reconocimiento social los que hacen trabajos más sucios y pesados por lo general valen menos para el resto y ellos también incorporan eso que los que hacen trabajos supuestamente valiosos como un banquero por ejemplo aunque podríamos dudar de eso una reorganización del proceso de trabajo con criterios políticos que implica desjerarquización rotación y el hecho de que el productor también es codirector de la empresa cambia la autovaloración de cada uno y el reconocimiento de los demás esto tiende a ocurrir en varias empresas que sobre todo son fábricas tomadas y que han sido reconstruidas a través de gestión colectiva y codirección por parte del conjunto de los trabajadores en este sentido cuando se introducen principios políticos en la organización del trabajo hay un cambio en el desarrollo subjetivo esa es la otra necesidad que quería señalar tenemos una necesidad de desarrollo subjetivo y eso depende de cómo se organiza el proceso de trabajo es decir la dimensión económica en sentido más estricto y se obtiene reconocimiento social además de bienes de uso para garantizar la reproducción de la vida y eso es algo que se hace a través de la introducción de formas políticas en el proceso de trabajo y en este sentido diría que cuando se trata de estas economías populares hay estos principios políticos generan formas organizativas que a su vez son satisfactores de necesidades subjetivas de reconocimiento y de autodirección o autonomía subjetiva en lo individual y en lo colectivo es por eso que pienso que las economías populares son experiencias de repolitización que tienen efectos en la reconstitución de los sujetos en un sentido de una mayor autovaloración en tanto combinan esta idea de sujeto productor sujeto político que es a la vez productor trabajador y co-decisor y co-propietario de la empresa en este sentido para ir terminando introduzco otro elemento sintético uno de los rasgos decía de las economías modernas capitalistas es la separación entre economía y política y también en relación religión y otras facetas yo creo que las experiencias de economía popular en tanto son procesos de reintroducción de política para reorganizar el proceso de trabajo son formas de crítica factual o sea de hecho de esta separación y incluso cuestionan o problematizan la forma economía es decir en tanto la forma separada de la producción y de la propiedad respecto de la política que es lo que caracteriza el capitalismo y permite la explotación y la reproducción de la desigualdad en ese sentido las formas de economía popular son formas por lo menos parciales de superación de la forma economía pero tal vez tiene sentido seguir llamando las economía porque son experiencias de reorganización productiva social y política en contextos donde sigue dominando la economía capitalista la propiedad privada y en tanto no son sistemas completos y autosuficientes tienen que interactuar en el seno de economías dominadas y organizadas por principios de propiedad explotación y concentración eso hace de que sean también experiencias de lucha en tanto son experiencias que cuestionan la propiedad privada y de hecho las reorganizan o organizan la producción de otro modo por lo general son boicoteadas por ejemplo casi todas las cooperativas del movimiento sin tierra son boicoteadas por los empresarios del entorno de tal manera que no puedan vender sus productos igual ocurre con las fábricas tomadas en la Argentina es decir producen valores de uso pero les cuesta o no pueden vender eso en el mercado que sigue controlado por estructuras de capital monopólico en ese sentido son experiencias que interactúan en un contexto adverso dominado por principios organizativos contrarios pero a pesar de eso creo que son experiencias de reforma social y no sólo de sobrevivencia y en este sentido creo que en algunos casos incluso forman con este término parte de la construcción de bloques históricos en el sentido que le daba Gramsci es decir de formas de articular producción con vida política de un modo diferente y por lo tanto también son formas de experimentar otras concepciones del mundo tal vez las economías populares más que otras formas de movimientos sociales aunque va ligado no sólo se limitan al discurso crítico sino entran a la reforma social y tocando el punto neurálgico y clave que es cómo unir otra vez política y economía introduciendo formas comunitarias que permitan justamente desmontar la desigualdad históricamente producida bueno eso plantaría como esquema para el diálogo de hoy muchas gracias es un poco complicado sintetizar toda una experiencia de vida de reflexión sobre estos asuntos en un tiempo tan corto yo vengo estudiando estos problemas hace ya casi 10 años cuando me convencí de que el estudio del trabajo asalariado lo hice en la agricultura de Perú y de México durante 10 años o más ya no tenía una mayor salida trabajé la horticultura de exportación aquí en México también en Perú así que un buen día me topé con el libro de Aníbal Quijano que se llama la economía popular y sus y sus caminos en América Latina un libro editado en Perú el año 98 yo lo encontré o más bien lo leí porque ya lo conocía a partir de 2006 y ahí me vino la inquietud de estudiar este este asunto de la solidaridad de la economía del trabajo y lo primero que hice fue ir conociendo lo que planteaban los autores más importantes en en diríamos desde Perú hacia el sur ¿no? o y hacia el Atlántico estamos hablando ahí de Singer de Paul Singer en Brasil de Raceto en Chile el creador de toda esta formulación teórica y de José Luis Corallo en Argentina aprendí mucho de ellos aprendí también sobre cómo se iba planteando un conjunto como ha dicho Luis conjunto de visiones sobre esto economía popular economía de solidaridad economía economías alternativas etcétera y entendí que todas ellas todas estas propuestas de diferente modo planteaban no sé si la reforma una transformación social el eje del discurso el énfasis del discurso era caminar hacia otra sociedad y vi que todas estas propuestas hablaban ya recogiendo los grandes aportes que han hecho Rimora y Hintkelander de la reproducción de la vida de la solidaridad y de la producción de valores de uso entre otros entre otras características mostrando que tenían otra racionalidad sin embargo a medida que iba conociendo el tema y así es como quiero contarles este involucramiento de vida que ya voy teniendo con estas posturas a medida que iba estudiando un poco más y conociendo experiencias en como dirían los chilenos en terreno me di cuenta que lo que ha dicho Gonzalo es importante que a veces el pensamiento científico no nos permite ver la realidad más bien nos nos la distorsiona y fui encontrando que en general la mayoría de estas propuestas básicamente tenían una motivación ética pero que seguramente también en consonancia con las con lo ocurrido a fines del siglo XX tenían un serio problema de despolitización entonces el asunto era más de transformar la realidad a partir de nuevas actitudes de nuevas relaciones sociales en lo micro básicamente pero sin tocar las relaciones de poder en su integralidad constaté también ya un poco más adelante que estos que estas propuestas seguían ancladas dentro del proyecto en crisis de la modernidad y que tenían mayormente dentro de ellas y dentro de cada uno de los protagonistas y protagonistas el imaginario del desarrollo subdesarrollo y del progreso ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que para muchas de estas organizaciones el Estado era la autoridad indiscutible la autoridad política indiscutible la naturaleza no entraba todavía en esta nueva sensibilidad que hemos visto emerger en los últimos años de un ser vivo un ser con derechos no algo algo que nos comija como madre tierra y también constaté que para ellos el trabajo era el trabajo asalariado ¿no? y que era muy difícil entender que el trabajo asalariado convertido en trabajo era sólo de una forma histórica pasajera ¿no? aunque tuviera varios siglos de vigencia de existencia y ahora haya entrado en crisis ¿no? constaté también que en ellas la subjetividad estaba basada en lo que desde el pensamiento descolonial se llama el egocentrismo ¿no? dándole más valor al conocimiento científico un conocimiento científico que como se ha dicho aquí no es de ninguna manera neutral sino responde a un tipo de verdad que tiene detrás relaciones de poder ¿no? y que como sea conocido es un conocimiento que supone que separa la vida que simplifica la vida o la realidad dentro de la propuesta de Descartes ¿no? que divide simplifica ¿no? que despolitiza ¿no? entonces para mí el reflexionar sobre todas estas prácticas que como se ha dicho tienden a la autogestión a la horizontalidad a la solidaridad a la a la producción de valores de uso a la redistribución más o menos igualitaria de los excedentes ¿no? tenían una dificultad en cuanto a cómo ellas mismas se veían en relación a algo que no está presente muchas veces en el análisis ¿no? la idea de la totalidad social de la que nos hablaba Marx ¿no? entonces ¿cómo se ubican estas experiencias en el espacio y el tiempo? también aquí recuperando a Wallerstein ¿no? ¿cómo se ubican y entonces cómo es que van emergiendo a partir no de la ancestralidad precolombina o prehispánica sino como un rasgo histórico específico del capitalismo ¿no? desde los años 70-80 ¿sí? entonces esa idea de la totalidad ¿no? de una sociedad que se instituye a partir de relaciones de poder no estaba presente en estos en estos análisis ¿no? así que durante varios años desde el año 2012 2011 impulsamos un grupo de trabajo en Craxo para tratar de discutir estas y otras preocupaciones hemos hecho una reflexión bastante importante al respecto ¿qué significa esta reflexión? si la llevamos a un para dar imágenes más concretas que la modernidad no es sólo modernidad es colonialidad que el cuerpo ¿no? que produce que hace economía no es un cuerpo igual socialmente el cuerpo tiene sexo y tiene color se dice desde la teoría de la colonialidad no sólo tiene clase no sólo está subordinado por la apropiación de los medios de producción sino también está dominado por la creación de la idea de raza desde la época de la conquista hacia adelante el racismo ha sido y es un mecanismo eficaz para dividir para inferiorizar para separar incluso a los iguales ¿no? haciéndolos creer que son diferentes un entre comillas negro un indio ¿no? un amarillo un aceitunado ¿no? entonces esa idea me parece fundamental para plantearnos en términos históricos en qué mundo vivimos en qué tipo de relaciones de poder y cómo es que emerge dentro de estas relaciones de poder la solidaridad económica como le llamo yo pero algo que explicaré en algún momento posterior entonces la raza es un elemento fundamental que define la distribución de las personas en las relaciones de poder en la economía en la política en la cultura en la producción de conocimiento en las relaciones de sexo género ¿no? esa es una idea que me parece fundamental ¿por qué? porque cuando los dominadores inventaron esto dijeron que la racionalidad hegemónica es una racionalidad básicamente europea ¿no? lo que existe como lo legítimo como algo universalizante es la cultura y el modo de vivir europeo el modo capitalista que estaba emergiendo ¿no? todo lo demás que no cumple esa racionalidad esa manera de vivir el trueque la propiedad colectiva el no tener propiedad privada el no tener moneda el no tener el comercio en tanto este intercambio para obtener un excedente apropiable individualmente el no tener estado como decía Locke ¿no? el no tener una escritura como decían desde la teología ¿no? entonces todos ellos son no humanos o inferiormente humanos a todos ellos se les negó como sucede hasta ahora ontológica y epistemológicamente la posibilidad de existir en igualdad con los otros entonces eso me parece fundamental para ubicar las posibilidades de las prácticas solidarias ¿sí? ¿qué hacemos entonces? si hay esta constatación de una realidad que jerarquiza que inferioriza que excluye ¿no? a partir de la idea de raza como otros con otros elementos más que me puedo explicar aquí lo que quiero decir entonces es que las formas propias en que se reflexiona sobre la economía solidaria están presas de ese eurocentismo porque siguen creyendo en una narrativa evolutiva una narrativa evolucionista dualista una narrativa en la que hay que separar economía de política y lo fundamental creo yo aquí siguen presas porque creen que la racionalidad dominante es la que marca el paso y que esta situación no es histórica sino es inmutable se tiende a naturalizar todo por eso es que las resistencias son más complejas para concretarse porque parten de lo local pero muchas veces no toman en cuenta lo global lo mundial y ese tipo de relaciones sociales ese tipo de relaciones de poder se parte de analizar la realidad desde un lugar específico pero sin articular eso a un complejo mayor de relaciones sociales donde pueden estar otros aspectos que influyen sobre el comportamiento que hay en el local o en el trabajo etcétera aquí yo quisiera decir algunas cosas antes de ir cerrando la exposición me parece importante como ha dicho Oliver Quijano el otro Quijano que vive en Colombia y es estudioso y al mismo tiempo bailarín nosotros no deberíamos hablar solo de la diferencia económica de la diferencia en términos de economías sino de la diferencia económico cultural porque lo económico es también cultural y aquí yo quiero enfatizar algo que me parece muy importante cuando Henry dice de manera muy precisa y clara debemos encontrar otro mecanismo si no me equivoco de coordinación del trabajo social me parece que deberíamos poner en en este en un lugar iluminado la idea de la reciprocidad que es que es parte de las prácticas del mundo llamemos la indígena entre comillas porque indígena es una categoría colonial que es parte de las prácticas de los colectivos que están pugnando todo el tiempo en zonas urbanas por ejemplo aquí en México tenemos la cafetería la Magdalena en en Seúl la cooperativa 30-30 la cooperativa Pan, Tierra y Libertad entre otras de jóvenes entonces me parece que hay que poner en su lugar la categoría reciprocidad como una manera de entender que lo que estamos haciendo no es informalidad no es algo que solamente se hace como una reacción contra la pobreza contra no es algo que se hace como parte de la marginalidad en el sentido de los sectores sociales que son expulsados del mercado de trabajo o que ya no logran entrar ahí entonces están en una situación entre que tienen un poquito de capital y un poquito de trabajo pero nunca logran salir de esa situación lo que llamaba Marx el ejército industrial de reserva entonces ¿por qué? porque marginalidad pobreza informalidad son sectores sociales que están bajo el dominio del capital pero la reciprocidad no es algo que emerge con sus dificultades como una estructura de sobrevivencia pero no es parte de esa lógica del capital por lo tanto me parece importante que podamos ir planteando que esto está allí que tiene posibilidades pero que es necesario como dice Luis un esfuerzo político para recrear la vida reinventarla en términos ya no de los valores de cambio sino de los valores de uso teniendo a la reciprocidad como un eje ahí de las relaciones sociales teniendo la desmercantilización como la manera de ir saliendo de los valores de cambio y construyendo una sociedad una economía basada en valores de uso una economía que vaya o economías que vayan a la desespecialización como decía Marx puedo ser un rato pintor otro rato jardinero etcétera no vivir como hemos vivido nosotros creo equivocadamente porque creíamos que la revolución estaba al otro lado y que esa revolución iba a resolvernos todas las cosas como hemos vivido equivocadamente digo especializándonos en algo y como dicen Ramema y compañía siendo inútiles para la vida como intelectuales o que sea con notables excepciones no podemos vivir sino a través del mercado y a través del trabajo salariado entonces la desespecialización y la desmercantilización me parecen fundamentales no hay tiempo aquí para tratar algunos otros asuntos pero me parece que la solidaridad económica como la estamos planteando no es sólo la solidaridad o la economía solidaria sino es un espacio un momento de la solidaridad porque la solidaridad es parte es el es el color la música la polifonía de la que hablaba Gonzalo de otra sociedad regida por valores por una intersubjetividad diferente una intersubjetividad que plantea como decía María Tegui según la interpretación de César Germana una racionalidad solidaria con la madre tierra y una racionalidad liberadora entre los humanos ¿no? ¿por qué? porque la modernidad no nos basta la modernidad es antropocéntrica la modernidad es racionalista la modernidad es también este considera la naturaleza como objeto entonces tampoco queremos esencializar el otro mundo el mundo indígena ¿no? pero creemos que a través del diálogo entre estos dos mundos como se ha planteado en el zapatismo ¿no? es posible encontrar vías que conjuguen los elementos liberadores de estas dos propuestas ¿no? y ahí está ya no alcanza el tiempo la propuesta del buen vivir ¿no? que va más allá de la modernidad del desarrollo una propuesta del buen vivir que es objeto de disputa ¿no? desde un lado extractivista desarrollista autoritario estatalista y de otra propuesta que tiene más una raigambre comunitaria ¿no? en sus diferentes sentidos yo dejaría la la propuesta que estoy tratando de transmitirles de manera sintética allí ¿no? concluyendo con algo creo que hay posibilidades otros mundos son posibles pero para eso tenemos que descolonizar nuestros imaginarios y descolonizar nuestra forma de mirar la realidad ¿no? desaprender aprender ¿no? y en ese sentido creo yo con los problemas que pueda tener ¿no? la teoría de la colonial poder nos da elementos que pueden ser valiosos muchas gracias yo les quiero ahora dar la palabra a ustedes Ángel Roldán soy un simple agrónomo por lo tanto un desconocedor de la ciencia de la economía política de la antropología de todas todas estas disciplinas digamos importantísimas y siempre de lejos las he pues las he visto las he tocado y aquí ahora ha sido pues una experiencia bellísima escucharles a todos ustedes me ha permitido asomarme un poquito a esta pues a estas ciencias pero lo han hecho ustedes de una manera muy muy amena muy bien lograda bueno ya bueno me quiero referir a mi viejo amigo Salvador García y por lo tanto a mi vieja amiga no a mi joven amiga Oralia Oralia bueno hizo Salvador una exposición pues muy brillante muy diríamos documentada la experiencia de la organización de SEDAC de muchos años y parecería que no pues que todo estuvo perfecto parecería que estuvo pues muy bien logrado que han seguramente han triunfado este políticamente económicamente en en su vida Salvador y Oralia tocó muy de paso Salvador sus sus tropiezos no no casi él no habló de sus tropiezos sino los tropiezos campesinos que estuvo muy bien así bueno desgraciadamente pues yo les desgraciadamente me consta que han tenido terribles tropiezos tropiezos con el gobierno tropiezos con la iglesia tropiezos con la indiferencia con con la el egoísmo con la torpeza de tantos y tantos profesionistas me choca esa expresión de de con los que han tropezado bueno entonces esos tropiezos es lo que voy a hablar un minuto de ellos y ya termino esos tropiezos se deben a errores técnicos muchas veces pueden pueden ser bien intencionados pero equivocados y aterrizan en fracasos en tropiezos para los campesinos bueno pero otras muchas veces no son bien intencionados son precisamente perversiones son atropellos intencionales que lo que buscan es triunfo político o lo que buscan es triunfo económico buscan dinero no importándoles el destino de los sujetos pues en cuestión entonces la lucha de salvador oralia y muchos otros pues ha sido justamente por ser solidarios con los campesinos solidarios con los explotados yo recuerdo mucho así en mis bueno rapidísimo haber escuchado a Pablo González Casanova hace quizá 30 años insistirnos a los que estábamos escuchándole que había que estudiar no sólo al hombre de San de San Cristóbal es decir el explot no al perdón al hombre de San Juan Chamula es decir el explotado sino que también habría que estudiar habría que descifrar habría que desnudar al hombre de San Cristóbal es decir al explotador sus motivaciones sus recursos sus sus atribuciones y entonces sería como una forma pues de descifrar de nosotros los disque profesionales pues tratar de entender esos mecanismos nada más como no gracias Ángel sí este Miguel Valencia si quieren juntamos varias intervenciones y después les damos la palabra a nuestros colegas para que sea un diálogo sí Miguel por favor yo soy Miguel Valencia de comunidades red ecologista autónoma de la cuenca de México y que bueno como lo sabes estamos en el movimiento por el descrecimiento que hemos inventado en México o sea que en Europa se llama decrecimiento pero que pues resume mucho las tesis de Iván Illich que tuvo tanta influencia aquí en México y que pues influyó tanto en muchos grupos en México y bueno dentro de esto precisamente encuentro lo que Illich llamaba las palabras amigas o sea palabras plásticas es decir que se meten en todos lados y una de ellas es la palabra desarrollo la palabra desarrollo la encontrarnos entre todos aquellos que quieren defender pues la economía solidaria y bueno si precisamente estamos hablando de la colonización del imaginario pues eso revela hasta qué punto seguimos creyendo en las ideas del desarrollo o sea por qué el desarrollo sigue siendo todavía algo que las ONGs defienden tanto por qué tanta ONG lucha por el desarrollo y que con todo gusto las fundaciones apoyan porque pues es su filosofía precisamente veo esa contradicción que hemos señalado muchas veces que pues la economía no es solidaria ni lo puede ser es como el desarrollo sustentable son contradicciones son oximorones o sea son cosas imposibles son engaños no puede haber economía solidaria porque la economía nunca ha sido solidaria es destructiva es la muerte por sí misma entonces seguir utilizando la palabra economía refuerza la presencia porque como decía Castoriadis en su teoría de la colonización del imaginario pues nada hay más colonizador del imaginario que las ideas de la economía o sea está metida en todo todo lo que hacemos todo mundo piensa en términos de que si no hay dinero no se puede hacer las cosas que sin la economía no se puede avanzar en nada entonces se refuerza la idea de economía en lugar de pensar en salir de la economía o sea en dejar a un lado la economía o como propone propuesto por muchos años algunos autores que es volver la economía a la sociedad volverla a empotrar de nuevo porque pues la idea moderna pues es que desde hace 500 años la economía agarró autonomía y se mueve sola como un autómata y que está destruyendo al mundo entonces el seguirle dando viéndola separadamente la economía pues reforzamos esa idea de la autonomía de la economía sino verlo como parte de la sociedad integral una sumisma cosa ¿no? y bueno en este sentido yo creo que es muy importante pues que se hablara de la idea de la gratuidad que es precisamente lo opuesto a la economía o sea hasta qué punto la gratuidad es la solución para combatir la economía que es enemiga del ser humano porque bueno no se le puede estar calificando la economía por sí misma es la muerte y la economía del ser humano y la destrucción del ser humano el simple hecho de concebirla como se concibe desde hace 500 años gracias muchas gracias a ti Miguel si quieren una intervención más Gustavo y damos la palabra y hacemos otra ronda la señorita de San Pedro buenas tardes Sabás Cruz de Chiapas este agradecer lo enteré por casualidad venimos a otra reunión acá en México y pues saber que estaba Chava por acá maestro él nos ayudó a fundar una organización que tiene que ver con todos estos procesos de la otra economía y este algo que me da gusto aquí que siempre nos resistimos los organismos de la sociedad civil a hacer este binomio y este matrimonio entre los procesos o la praxis social y la academia creo que no están peleados sino más bien nos complementamos nos discutimos y nos acordamos eso me parece muy interesante creo que Salvador plantea la base con la cual el sistema mundo se está desarrollando que es la economía de la muerte y la economía de la vida los procesos humanizadores a los que le apostamos los organismos de la sociedad civil quisiera traer a colación el nombre que por lo menos en el sur estamos trabajando a esto que se le llama el equilcus lejal que es un concepto que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios que significa la vida buena con justicia y dignidad en armonía con la naturaleza y que ahí recoge justamente esta cosmovisión y que lo ligo a un aspecto que señalaba Boris que yo le llamaría esta parte de la el cuerpo sacciológico cultural que recoge toda esta parte de la reciprocidad el acuerdo colectivo las reglas y normas comunitarias que Salvador nos lo presentaba como experiencias en el valle del mezquital en donde las relaciones sujetos sujetas se dan entre iguales entre el colectivo en el sur por lo menos cuando se abra la palabra acuerdo en las asambleas es sinónimo de que es el compromiso de la comunidad y esa es la norma a seguir creo yo que como bien también lo señalaba Boris y con eso quería concluir creo que otro mundo es posible dentro de la perspectiva zapatista si solo si hay compromiso de diferentes actores a involucrarnos a otra manera de aprender y también de desaprender yo creo que es un reto muy grande y lanzo esperemos que no sea fuego esto a la academia ¿cómo hacemos cambios en los planes y programas de estudio para que las generaciones académicas en puerta puedan comprender lo otro los otros las otras formas y eso lo pregunto porque también estamos en la parte de la docencia y pareciera que repetimos y reproducimos modelos y esquemas de formación a las nuevas generaciones con discursos muy bonitos y creo que el reto muy grande es como volvemos a retomar esta vinculación entre los procesos sociocomunitarios socioculturales y la teorización que las instituciones educativas hacen gracias gracias seguimos entonces doy la palabra a más colegas mientras llegue el micrófono a Gustavo les digo que tenemos 40 espectadores que nos están viendo y escuchando digamos desde otros lugares Verónica dice excelente espacio sería muy bueno generar un espacio más amplio para abordar el tema Isabel Cristina dice gracias por el evento saludos desde Sonora pues saludos también a todos quienes nos están siguiendo muchas gracias por hacerlo Gustavo por favor bueno yo soy Gustavo Romero soy arquitecto por lo tanto poco diferente de las gentes que se han formado pero he estado en las luchas de las de las organizaciones del hábitat ¿no? y además soy académico por lo tanto tengo las dos cuestiones de la práctica digamos el asunto y yo quisiera digamos aparte de la riqueza que han tenido desde las cosas de lo que se plantea desde grupos que se comprometen como el caso de digamos que nos presentaban del CEDAC o como toda esta teorización de tratar de entender cómo se da esta cuestión de la vida y entenderlas o cómo se trata de trabajar para relacionarse con los grupos como lo hacía Gonzalo a mí me parecía importante ver las cosas que decían Luis y Boris yo lo veía en otra otra dimensión de perspectiva que quería yo decir y que un poco también lo decía Luis es decir yo veo allí y he estado viéndolo un gran mundo de gentes que hacen cosas por el cambio es decir que ahora están tratando de luchando por romper cosas en muchas dimensiones aquí se veía las dimensiones no son las que nos dice CEDAC ese es uno de los grupos que hace ciertas cosas y que no son todos los que son así sino hay de muchísimas dimensiones de muchísimos grupos sociales no todos son populares no todos son sino también hay grupos que están en las otras inclusive diríamos las medioclases dominantes que son las clases medias o las clases medias altas y las clases dirigentes en las clases dirigentes no pero sí en las otras es decir que hay grupos que de alguna manera se preguntan y han venido haciendo muchas cosas inclusive de lo que se decía un poco de formas totalmente de una cosa que se llama Boris Mañón que no solamente tiene que ver con el cambio económico sino con la vida misma como fueron las comunas de los 60 y los 70 que se plantearon y que fracasaron rotundamente entonces todo el movimiento del ¿cómo se llama? que ha habido de la lucha por un mundo diferente todo este tipo de cuestiones desde las reuniones mundiales que ha habido entonces hay muchísimos tipos de grupos muchísimos y que estábamos digamos ya hemos estado en una gran desproporción de la lucha a pesar de que somos muchos somos muy pocos ante las verdaderas relaciones de fuerzas que están dando en la sociedad y por ejemplo nunca analizamos el peso de la tecnología que digamos yo les quiero decir bueno la tecnología aquí en este país hay 100 millones de teléfonos entonces parece que los dejan de lado de alguna manera están ahí no quiero decir que sea la naturaleza sino que están faltando variables que no estamos tomando en cuenta y evidentemente hasta digamos y una gran parte de la izquierda ha estado fuera quiero decirlo de estas situaciones inclusive ha sido muy crítica de este tipo de cuestiones porque ellos son muy industrializados y han querido en la centralidad del poder y todo ese tipo de cosas entonces han estado ahí entonces hemos estado de alguna manera en una gran desventaja pero dos sucesos los han dado un poco los han mencionado ustedes uno la gran crisis ecológica y otro la crisis del capitalismo manifestada ya en el 2008 aquí en México lo tenemos por ejemplo con un fenómeno que tenemos los arquitectos que yo les menciono por primera vez en la historia en los últimos 15 20 años se produce una gran cantidad de arquitectura y además muchas de ellas muy costosas que no sirven que no importan que se han producido porque las necesidades del mercado de la financiación por eso en México tenemos supuestamente 5 millones de viviendas no son tantas en realidad serán un millón que no tienen venta en el mercado pero no importa se siguen produciendo iguales y en China hay 33 millones de viviendas vacías y se han hecho una cantidad de edificios grandes que no importa si sirven o no sirven ¿por qué? porque hay un mecanismo financiero que los hace entonces ante esa gran crisis todos esos grandes grupos esos enormes grupos de pronto se empiezan a dar cuenta porque muchos no eran anticapitalistas ni antisistémicos ni nada se empiezan a dar cuenta de otras cosas y hasta empiezan algunas muy breves situaciones de articulaciones en ese tipo y a discutir todo esto que decían ustedes del sentido político de la situación yo lo dejo ahí porque creo que si no vemos también esa enorme dimensión como lo dijo Luis bueno yo no voy a poder mencionar muchas cosas pero ahí también hay un mundo muy diverso y una serie de relaciones diversas que tendríamos que ver muy bien Nadia ¿hay alguien más por allá? también yo quisiera después hacer dos comentarios por favor Nadia Hola que tal buenas tardes soy Nadia Nels soy socióloga y trabajo con familias transnacionales y bueno justo en esta pues en esta conversación sobre economía para la vida pues no puedo dejar plantear el tema de la migración como esa otra forma en la cual las familias las personas han encontrado como un camino para desarrollar de una forma distinta y probablemente muy sacrificada también sus economías locales bueno yo creo que justo y cuando Gonzalo estaba planteando como toda esta dinámica de los pueblos pescadores yo no paraba de tomar notas para hacer un símil con el tema de las comunidades transnacionales migrantes y la forma en la cual de forma muy creativa las familias migrantes han tratado de reinventarse para poder establecer pues esas nuevas relaciones que se tienen que tejer a través como de las fronteras a través del tiempo a través de los espacios tan diversos y tan distintos y experiencias como muy particulares que han logrado trascender para retomar es eso una nueva forma de creatividad de las familias para poder reproducir esa vida familiar a pesar de las fronteras ¿no? y nuevas propuestas de desarrollo económico comunitario pero translocal ¿no? estoy hablando como de estas familias migrantes que son voy a hablar particularmente de México pero bueno eso seguramente se reproduce en El Salvador en Guatemala en Honduras y seguro tras fronteras y tras atlánticos ¿no? la forma en la cual las familias han logrado ¿no? particularmente en algunos casos de México trascender esa imposibilidad de poderse encontrar con la otra parte de la familia que está en algún lugar en Estados Unidos particularmente y que lo que han logrado hacer es reinventarse nuevas formas de economías locales donde grupos particularmente de mujeres hacen producción artesanal y entonces hacen como una economía cíclica donde sus productos son exportados hacia su comunidad en California y entonces hay como una como una economía translocal pues al final son las mismas comunidades oaxaqueñas las que están trabajando en California las mismas comunidades oaxaqueñas que están trabajando en la mixteca oaxaqueña y entonces hay como una reciprocidad de esa de la que hablaba Boris y hay como una trascendencia a pesar de las fronteras a pesar de la imposibilidad de los encuentros y como justo esa parte como de la economía solidaria y de la forma de buscar caminos para desarrollar lo local o no ha logrado impactar comunitariamente entonces bueno solamente quería aportar eso Gracias Nadia por allá por acá después me doy la palabra a mí misma y abro aquí el debate en la mesa por favor Sí desde luego ahorita les voy a regresar la palabra a la mesa pero para que también podamos hacer un diálogo más amplio Sí por favor Mi nombre es Leona Arellano soy estudiante y ahorita justamente respecto a reflexionar un poco en relación a las participaciones de quienes han hablado me pareció interesante esta cuestión de la colonialidad de la modernidad capitalista y por supuesto me parece que un elemento interesante también tiene que ver con esta cuestión del heteropatriarcado justamente me surgía la idea de una autora que se llama Amaya Pérez Orozco que es española es economista también y ella en su libro más reciente en su documento más reciente integra un aspecto relacionado a lo que ella llama la sostenibilidad de la vida no pensando concretamente en el significado o esta como mencionaba el compañero este oxymorón que se hace de las palabras en relación a sostenibilidad y el conjunto de cosas que trae atrás en relación a los órganos internacionales etcétera sino que ella plantea el hecho de esta sostenibilidad en función a qué vidas merecen ser vividas dice ella y entonces qué vidas merecen ser vividas y qué vidas valen la pena de ser vividas y entonces cómo nos estamos planteando la reproducción de la vida o la reproducción ampliada de la vida desde estas vidas que merecen ser vividas que por supuesto tiene que ver con esta cuestión de la colonialidad entonces creo que también y ella lo plantea concretamente desde una postura feminista y rescata el papel de la economía doméstica en esta cuestión de la economía pensando sobre todo en el hecho de que las labores domésticas son labores muy duras que han sido feminizadas que están ahí pero que pues de una u otra forma no son llevadas a cabo por hombre y mujer de forma más o menos pareja sino que en este sentido han sido feminizadas y entonces volver a esta cuestión de la colonialidad y del heteropatriarcado en el sentido de que también por dónde se está abordando esta cuestión de la economía para la vida o de las economías solidarias o de los descrecimientos desde la cuestión doméstica y pensando también un poco en este aspecto muy interesante que mencionaba Luis en relación al cambio subjetivo en el hecho del cambio en la valoración de cada uno y el reconocimiento que los demás tienen hacia uno y estas necesidades del desarrollo subjetivo porque me parece que es un aspecto que es digamos muy relevante y que de una u otra forma me parece debe tener un papel fundamental en el hecho de cómo nos relacionamos tanto en estas experiencias como fuera de ellas en la intención de construir otros mundos otros imaginarios como mencionaba ahí Gonzalo o otras experiencias como está presentando Salvador muchas gracias a ti por allá bueno muchas gracias yo soy Raúl estudiante también de acá de la UNAM la verdad que son muchas las ideas que surgen con la diversidad de temas que se tratan a mí me gustaría a partir de una experiencia etnográfica en el mismo territorio en que trabaja don Salvador que es el Valle Mezquital plantear una cuestión a la mesa y que tiene que ver con la idea de recuperar esta idea de totalidad de la cual nos hablaba Boris yo haciendo una lectura crítica del marxismo podemos decir que el capitalismo no comienza con el trabajo libre sino que comienza con la necesidad de las personas de ganarse la vida y lo que posibilita el encuentro del capital y el trabajo es la necesidad intrínseca del capital de sacar posibilidades de esa necesidad de las personas de ganarse la vida sea de manera salariada o no salariada en ese sentido yo siento que muchas de estas economías solidarias economías para la vida incluso de la reciprocidad de la que nos hablaba Doris han sido ya desde hace mucho tiempo incorporadas a la forma de acumulación del capital y creo que debemos ser críticos también en eso y para eso retorno a mi experiencia etnográfica en el valle mezquital como en otros lugares del campo mexicano el factor más incidente en el cambio social de las últimas décadas ha sido la migración transnacional todos sabemos desde antes y sobre todo ahora desde los discursos de Donald Trump incluso de los discursos de Bernie Sanders un factor importantísimo en el mantenimiento de los bajos salarios de los trabajadores norteamericanos ha sido la alta migración de trabajadores mexicanos en Estados Unidos sin culparlos pero el factor económico ha sido precisamente ese entonces de alguna manera esa necesidad de ganarse la vida que además en México es evidentemente rural en términos proporcionales la migración mexicana a Estados Unidos es mayormente rural esa necesidad de los trabajadores rurales de ganarse la vida ha posibilitado que el capital norteamericano industrial y de otra área sea competitivo respecto de otros capitales en el mundo entonces el capitalismo tomó eso entonces yo quería plantear cómo esta economía solidaria la economía doméstica la economía de reproducción o la economía de la base como planteaba Gonzalo citando a Stephen Goldman posibilitan también esa acumulación y son rentables para el capital entonces la otra experiencia migráfica es precisamente la que sucede después de lo que decía el compañero por acá que es el retorno migratorio yo en mi tesis de maestría trabajé con migrantes de retorno la diferencia de estos migrantes de retorno a partir de la crisis con otros migrantes de retorno anteriores que son retornados que vuelven sin nada de dinero son retornados que vuelven fracasados y ellos mismos lo dicen así que no lograron construir el sueño mexicano en el cual ha estudiado la señora Oralia y don Salvador no logran construir ese sueño mexicano y por lo tanto vuelven fracasados y que lo recibe acá la economía doméstica que no es la que es capaz de absorber cuando un mercado de trabajo como el del Valle Mesquitán no se ha desarrollado es la MIPA son las redes de solidaridad indígena y campesina pero que pasa cuando una entrevista a esos sujetos que están esperando están esperando que las condiciones de la frontera mejoren que las condiciones de trabajo mejoren en Estados Unidos es decir esta economía solidaria esta economía doméstica esta economía reproductiva está siendo una de las bases para continuar con la reproducción del capital para que en términos de la dimensión de cómo hoy en día se valoriza el trabajo la economía doméstica de los campesinos mexicanos está siendo fundamental entonces la invitación es a la mesa para pensar en esta idea de totalidad y cómo estas dimensiones de la economía que a veces idealizamos también están siendo rentables para el propio capitalismo muchas gracias Raúl bueno yo tengo muchos comentarios pero creo que ya se hace tarde simplemente plantear un tema que me inquietó de la exposición de Salvador Chava en el sentido de si nos puede hablar más de la dimensión individual y la dimensión colectiva que se da ya porque por una parte están los fondos revolventes en donde hay préstamos individuales pero que tienen una dimensión colectiva también según lo entendí porque cada uno de los beneficiarios por decirles de alguna manera es responsable del que sigue y del que sigue y luego por otra parte hay esfuerzos de organización colectiva la que sería establos etcétera vivienda creo que no hubo tiempo de mencionar pero hay un proyecto de 500 viviendas por ahí ¿no? ¿exagere? más me quedé abajo me quedé chiquita bueno de pero en todo caso ¿cómo es la vinculación entre la dimensión aparentemente más individual? entiendo que es también de alguna manera colectiva y la dimensión francamente colectiva me parece muy interesante también lo que plantea Miguel Valencia en términos de que si le vamos a seguir llamando economía o eso es ya una contradicción tenemos las alternativas siempre abiertas una de dotar de nuevos contenidos a los términos con los que nos referimos al mundo para facilitarnos el trabajo porque la economía es una manera de hablar de la forma en que resolvemos nuestras necesidades lo hacemos vía el valor de cambio no el valor de uso fundamentalmente pero podríamos dotarlo de nuevos contenidos o comenzar a hablar de otras maneras y cito aquí a la manera en que Luis Tape habla de formas de organización societal de la idea de un núcleo común y sí sería interesante porque es parte de la decolonialidad no sólo de la vida sino también del pensamiento y del conocimiento buscar nuevas formas de llamar a lo que queremos nombrar en la medida en que si usamos las mismas pues tienen ya tal carga que es difícil separarse de ellas no sé qué piense Henry de esto pero en todo caso es un tema de debate interesante bueno le doy la palabra a los amigos que están aquí en la mesa no sin antes saludar a Verónica quien desde El Salvador dice importantes planteamientos para esta transformación de la dimensión económica y de la vida bueno por favor quien quiera tener alguna otra intervención está abierta la posibilidad sí por favor no sé si empezamos así ahora pues yo quisiera responder a lo que preguntan por favor sí bueno ¿se oye para allá o no? sí bueno lo que planteas tú la dimensión individual y colectiva pues la mayor parte de los solicitantes de créditos son grupos o sea hay cooperativas que solicitan y cuando son individuales el hecho de tener ese apoyo los anima a unirse con otros que también reciben créditos entonces puede ser el inicio de una organización los impulsa entonces pero hay una cuestión más importante y no sé si la digo ahorita o después una cuestión muy radical que cambia todo el sentido de mi ponencia entonces se refiere a lo que dijo Ángel entonces me espero que me toque con él ¿no? no pero ¿de una vez? continúa la preocupación que planteó Ángel que no hablamos mucho de las dificultades o problemas o fallas defectos de nosotros hay algunas fallas ¿no? y las hemos detectado fallas estructurales en los fondos ¿no? el conflicto de intereses entre los comités voluntarios y el beneficio ¿hasta qué punto los comités voluntarios tienen derecho a gozar del beneficio y qué consecuencias tiene eso? entonces ese es un problema estructural que no hemos resuelto pero hay otra cosa mucho más grave da la impresión de ser un modelo muy bonito pero actualmente en México es imposible o sea la economía de la muerte ya se comió en México a la economía de la vida bueno no es mucho ¿no? sí pero ya dejó muy poco muy poco resquicio como algunos ejemplos ahí salen embajadas salen fundaciones internacionales ya no hay nada de eso ahorita es imposible empezó la destrucción de eso con Carlos Salinas de Goltari que declaró que México ya estaba en el primer mundo todas las fundaciones dijeron para que ayudemos a México mejor vámonos a África y se acabó la cuestión de los apoyo internacional las embajadas olvídate el mismo gobierno que nos apoyaba bastante con Indesol el último proyecto ya no lo aprobaron ¿por qué? porque presentó abiertamente los fondos rotativos ¿qué hicieron? donde hicimos cisternas y estaba la lista de espera y la solidaridad y todo llegaron y dijeron aquí tenemos un programa de cisternas y se las regalamos pues son votos son votos pero no solo eso no solo eso sino el que estaba esperando su lista de espera que tiene que decir hasta dentro de un año me va a tocar y además la voy a tener que pagar y aquí me la regalan claro no destruye eso la solidaridad no destruye los fondos rotativos y esa es una política general aparte de todas las lo que ustedes saben de violencia generalizada y todo eso entonces yo digo que en México es casi imposible pero hay una esperanza yo me base mucho en Apocalipsis Now y lo comparo con el Apocalipsis que está en la Biblia ahí habla de un desastre total pero al final hay un grupo que se salva y eso vemos el desastre de Sodoma y Gomorra incendio que destruye todo así estamos ahorita pero si hay un grupo que se salva y el arca de Noé el diluvio universal destruyó todo y quedó un grupito para repoblar por eso eran parejas no eran alguien se burlaba y decía ¿y cómo hizo para atraer los canguros a Australia? pero la Biblia no es un libro histórico pero si hay que buscar la enseñanza y la enseñanza es esa porque eran parejas porque quería repoblar crear un mundo nuevo eso si lo ven en el Apocalipsis está muy claro es una destrucción total pero al último hay esa luz de esperanza que están en la poesía de Miguel Hernández que es una preciosa bueno termino ya quedó claro que no no es decir lleven este este modelo y apliquen aquí y allá a lo mejor en algunos países se puede quizá los países a lo mejor todavía en Brasil en Chile en América del Sur que no se han hecho tan mañosos como en México no sabemos si eres pesimista o un optimista bien informado pero bueno no, yo no me acuerdo lo que dijo el Papa Francisco que no quería que Argentina se mexicanizara por algo lo dijo muy bien Henry, Gonzalo por acá tomen la palabra libremente o seguimos así o seguimos así bueno ¿te faltó? pues me faltó un detallito ¿no? que la que llegó el proyecto más de los fondos más grandes que fue de vacas se llamaba cadena de vida y el de vivienda que llegaron a construir 3.500 casas fue Oralia ella fue la responsable de los dos proyectos más grandes de fondos revoluentes y yo le ayudaba ahí cuando podía ¿no? que quede claro bueno yo solamente podría comentar algunas cosas que que se dijeron y también algo que me parece que por lo menos desde el punto de vista de mis preocupaciones está presente también en en las presentaciones y me surge como una una pregunta que que no tiene tampoco por qué responderse yo dirigí me tocó dirigir dos veces escuelas de antropología en Chile que son a una escala chilena digamos no la compasión pensemos en México un país muy un país muy chico y si la pregunta por la formación está está siempre presente sobre todo en el yo creo que en el campo de las ciencias sociales un poco por una cierta a veces sobre intelectualización o incluso alguna soberbia que que pueda haber yo creo que el problema fundamental no está en las ciencias sociales está en la la ciencia que después forman gente que toma decisiones yo en realidad he visto pocos antropólogos tal vez en México pase pero en la mayoría de los países no son ni los antropólogos ni los sociólogos y y no son este tipo de economistas los que toman las decisiones las decisiones las toman los ingenieros los técnicos entonces lo preocupante es las concepciones de economía que están instaladas en esas facultades de ingeniería por ejemplo y ahí es donde nosotros en nuestro terreno como dice Boris le llamamos en Chile nos encontramos con el poder absoluto de esas concepciones ingenieriles de la economía neoclásica por cierto que definen cómo se van a desarrollar los proyectos voy a usar la palabra voy a usar la palabra prohibida de desarrollo entonces creo que si hay un reto muy importante ahí también en ese ámbito en la formación yo creo que a mí por lo menos desde el punto de vista el tema de la definición de economía creo que es fundamental es quien repartió diciéndolo yo creo que podemos seguir hablando de economía pero tenemos que primero pensar desde dónde nos situamos para hablar de economía nosotros volvimos hace poco a Veracruz con PIA estábamos haciendo un trabajo ahí de campo y le preguntábamos a la gente en un ejercicio de redes semánticos cómo ellos definían su actividad que era la pesca artesanal y la definían como habían dos palabras que se repetían en todas las encuestas encuestas muy cuali la palabra vida y la palabra sustento entonces eso y nadie había leído a Polanyi por ejemplo que más o menos en esos términos define la economía entonces el sustento de la vida me parece que es una clave fundamental que Henry partió con algo así para pensar en la economía y yo creo que a partir de esa definición se puede pensar en otros desarrollos también desarrollos centrados en esa definición de la economía Escobar le llama post desarrollo hay algunos que le llaman no desarrollo contra desarrollo pero yo creo que no importa tanto la etiqueta sino lo que importa es el contenido una vez que superemos el condicionamiento de esa nomenclatura también yo creo que lo de los migrantes casi termino con esto de Veracruz perdón las economías de la migración como estrategias de las economías locales populares son fundamentales sabes que en Veracruz habían tres ejes actuales contemporáneos de la reproducción de la vida material de esas comunidades uno era la pesca artesanal el otro era una agricultura o una actividad ganadera que era bastante marginal y en tercer lugar muy importante la migración no habían jóvenes en esa comunidad todos se habían ido a Estados Unidos pero todos volvían también entonces igual es una estrategia súper relevante yo creo que la pregunta de Raúl es fundamental pero también tiene un poco que ver con con esta pregunta de si es posible pensar más allá del capitalismo hay un par de autoras que cita a Escobar siempre en su texto que hablan del capitalocentrismo entonces yo creo que si bien es cierto que bajo una concepción de totalidad del capitalismo creo que nada está fuera del capitalismo todas estas economías de las que estamos hablando más o menos estructuradas más o menos hibridadas tienen alguna relación con el mercado que funciona bajo la lógica del capitalismo y hay procesos de articulación de subsunción etcétera yo creo que la pregunta para mí por lo menos tiene que ver en qué medida estas comunidades son capaces de construir futuros alternativas dinámicas económicas que estén menos subordinadas a estas lógicas desestructurantes de lo comunitario de lo colectivo y de las dinámicas culturales propias digamos en qué medida son capaces de ser menos subordinadas al capitalismo por lo menos esa es mi pregunta y quería también señalar una reflexión que me surge a partir de lo que se dice acá en la mesa creo que no existen espacios locales puros es decir no existen economías únicamente y exclusivamente solidarias no existen economías construidas sobre dinámicas culturales indígenas o dinámicas culturales completamente ajenas al capitalismo entonces yo creo que y no sé si me equivoco no sé si es posible pensar que por ejemplo en una misma familia encontramos lógicas de racionalidad muy reproductivas pero también en esa misma familia encontramos racionalidad muy fragmentarias incluso en una misma subjetividad podemos contar encontrar también esta entonces creo que es bien complejo el 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 cómo conceptualizamos la configuración de estas economías de base bueno voy a hacer voy a intentar responder pero muy sintéticamente obvio para sujetarme a los cinco minutos que nos ha dado Lupe primero decir que comparto plenamente las posturas de los teóricos del post desarrollo que nos invitan a dejar de hablar de estrategias alternativas de desarrollo que mínimamente tenemos que hablar de alternativas al desarrollo y alternativas al desarrollo necesariamente pasa por alternativas al capitalismo eso no creo que no no cabe no cabe duda tema complejo tan complejo que hace 50 años era muy sencillo era el socialismo hoy dentro de la incertidumbre que rodea pues hablamos de sociedades poscapitalistas de sociedades alternativas pero esto es un tema de una gran discusión ¿no? cómo enfrentar un sistema que tiene todo el poder todo el poder el sistema capitalista globalizado pero bueno eso es tema de otra discusión pero obviamente muy importante porque hay casos históricos en que efectivamente estos sistemas han existido desde luego no a nivel mundial y han caído y este igual igual tendrá que suceder algo similar no sabemos exactamente cómo ni cuándo y y cuál debe ser la estrategia de quienes luchamos por sociedades alternativas pero en fin esa es otra discusión el tema de la tecnología que planteó Gustavo yo creo que es muy importante porque efectivamente la tecnología se habla mucho de ella en términos de el acceso el uso la innovación la ciencia el papel en el desarrollo de la producción etcétera pero y hablamos mucho de justicia ecológica justicia distributiva justicia social pero hablamos muy poco de justicia tecnológica y creo que eso es un tema que hay que centrar también en la discusión de otra economía posible el tema de la tecnología también hay que verlo desde el punto de vista de la justicia tecnológica en los ámbitos tradicionales uso acceso innovación eso es un tema que efectivamente hay que posicionar con respecto al tema de 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 los planes de estudio que planteaba el compañero Cruz yo creo que hay un punto básico básico que si ahí si ahí perdemos lo perdemos todo que es mantener el pluralismo político ideológico en nuestras facultades y en nuestras escuelas yo provengo de una escuela de economía de la universidad nacional en costa rica que nació con ese propósito lo hemos mantenido hasta ahora tal vez no con el vigor que que obviamente que tenían los los fundadores de esa escuela hace ya más de tres décadas casi cuatro pero bueno yo estoy dando actualmente un curso que se llama economía y emancipación en el pensamiento crítico de Frank Niquelamera yo creo que muy pocas escuelas de economía se pueden dar un curso como ese por cierto que está la directora de la escuela de economía señor Luz Martínez que anda madurando convenios de cooperación bienvenida y bueno creo que si perdemos la batalla del pluralismo creo que ya ahí comenzamos a perderlo todo porque entonces el pensamiento único ya incluso en las universidades no va a haber salida no va a haber salida a él cuando vamos a ver el capitalismo no subsume trabajadores no explota trabajadores asalariados el capitalismo subsume y explota trabajo en general pueden ser trabajadores asalariados pueden ser campesinos pueden ser amas de casa cualquier forma de trabajo es susceptible para subsumir y explotar bajo el capitalismo por eso cuando hablamos de división social del trabajo y coordinación del trabajo social no podemos limitarnos al concepto tradicional que fundamentalmente se reduce a los trabajadores directos hay que incorporar también los trabajadores indirectos los no productores también hay que hay que explicar cómo se reproduce la vida también de los que no trabajan de los niños de las personas jubiladas etcétera de los enfermos y desde luego el papel que el trabajo doméstico que se mencionó cumple todo este sistema de subsunción que el capitalismo realiza por eso en el libro intentamos hacer una ampliación del concepto de trabajo social para no limitarlo únicamente a los productores directos que es como el concepto tradicional de la sociología y de la economía cuando hablan de este de este tema yo no Miguel yo no equipararía economía con economía de la muerte a pesar de que efectivamente yo dije al inicio de que a ratos a nosotros nos parecía que deberíamos de haber llamado de forma diferente a lo que a lo que situamos como economía para la vida porque es más bien una teoría crítica de la racionalidad reproductiva decía yo lo que presentamos en el libro pero creo que otra economía es posible efectivamente y está la economía de la muerte basada en en el en el en el amor al dinero decía San Pablo en el amor al dinero basada en la absolutización del mercado de la de la racionalidad costo-beneficio etcétera y está aquella economía que desde Aristóteles sabemos que no se dedica a eso que no es la economía como fin sino la economía como medio para el sustento para garantizar el sustento y la reproducción de la vida y esa es la otra economía efectivamente en que andamos buscando a pesar de que ciertamente eso pasa posiblemente por al menos alguien lo mencionó desconcentrar la economía de su sitial de imperio que actualmente tiene en la línea de desconcentrar que llamaba que hablaba Polanchi y termino con esto aquí se mencionó la palabra reciprocidad se mencionó la palabra gratuidad y creo que hay que unirlas hay que unirlas porque ciertamente el modo de convivencia que puede garantizar la continuidad la supervivencia la reproducción el futuro de la vida en este planeta ese modo de convivencia tiene que basarse en una clave que Franz llama en un último libro que está por aparecer la reciprocidad gratuita dice él yo le digo mejor hablemos de gratuidad recíproca esta gratuidad recíproca es la que tiene que colmar la lógica de la solidaridad y de la fraternidad si realmente queremos superar trascender la lógica imperante pero son conceptos claves que hay que unirlas reciprocidad gratuidad y yo lo resumo de esa manera la gratuidad recíproca no hay tiempo pero hay ejemplos interesantes anécdotas interesantes tomadas de la literatura de la historia real que nos pueden servir para ilustrar que es esto de la gratuidad recíproca pero nada más lo dejo ahí para que en otra ocasión podamos hablar más de eso seguro que lo haremos uno de los ejemplos se lo narra Panikar este teólogo católico hindú cuando habla de que en algunos pueblos de la India el arroz no se vende ni se compra porque es el sustento de la vida y está prohibida su compra y su venta es solo producido para la alimentación humana pero no voy a tomar la palabra sino le voy a pasar el micrófono a Luis y después a Boris para tratar de terminar esta mesa que esperamos que sea solamente el comienzo de otras manos yo diré básicamente dos cosas sobre la articulación del principio de reciprocidad con el de complementariedad y algo sobre escalas espaciales y económicas y me voy a referir sobre todo a experiencia histórica de la zona andena para usarlo para identificar algunos problemas o limitaciones que se enfrentan hoy en estas experiencias de economía alternativa ya sea llamada popular solidaria comunitaria uno de los rasgos que caracterizó la organización en la zona andina previa a la conquista era la articulación de reciprocidad que sirve para organizar en principio la escala micro por ejemplo unos trabajan para hacer la casa de una nueva familia y todos van a trabajar también para o sea el que ya tiene casa va a trabajar para hacer la casa y otras cosas y tierras colectivas que sirven para reproducir la vida comunitaria pero la clave de cuando se pasa de escala es articular reciprocidad con complementariedad y eso responde a que todo espacio o nicho ecológico tiene posibilidades limitadas no se puede pescar ni cazar en cualquier lugar o sembrar arroz o cualquier otro o cualquier otra planta o cereal sino que son cosas que se pueden hacer en determinados lugares la clave de los momentos de mayor prosperidad en la zona andina prehispánica y creo que ha ocurrido con variaciones también en la zona mesoamericana es la complementariedad que implica hacer circular bienes que se producen en diferentes nichos ecológicos y que lleguen a la gente que vive en otros nichos y esos hagan también circular los bienes que lleguen a los lugares donde no se los puede obtener o producir eso hoy muchos dirían que hace el mercado pero en realidad los puede obtener solo quien tiene dinero es decir podemos comprar cosas de la China o de la India pero solo lo pueden hacer quienes tienen dinero y uno de los rasgos de la organización prehispánica fue combinar reciprocidad en la escala micro y también en la grande vía complementariedad eso implica un sistema complejo de redistribución a través de grandes territorios de tal manera que los valores de uso o los bienes lleguen a gente que no los puede obtener en su lugar ese es un principio de justicia distributiva mencionaba esto por lo siguiente algo que dijo Nadia en las estrategias de migración actual hay mucha gente sobre todo de la zona andina que sigue aplicando eso es decir hay parte de la familia que se va a otra región del país u otro país para obtener los recursos en este caso monetarios que no los puede obtener en su región que ya está puede ser por asediada por expansión capitalista o por problemas ecológicos de contaminación o falta de circuitos de comercialización de sus productos en la zona andina mucha gente migra con esta misma lógica es decir algunos de las familias se van otros se quedan de tal manera de garantizar la sobrevivencia a través de estar en varios territorios solo que lo que se ha perdido es la perspectiva comunitaria es la familia ahora la unidad que en la que se piensa la reproducción estando en varios territorios antes incluso el mismo territorio era compartido por gente de diversas comunidades porque tenían claro que la gente necesitaba estar ahí para obtener determinado tipo de bien y por lo tanto lo compartían gente de cinco o seis diferentes naciones dirían hoy algunos con la idea de que necesitaban compartir ese espacio para que cada uno se complemente con los otros territorios donde también estaban otras familias de la misma estructura comunitaria recordaba esto para señalar lo siguiente la clave de ese tipo de complementariedad es la articulación política y ciertos principios de redistribución o de justicia distributiva a escala macro que es lo que ya no hay hoy lo que hacen las familias es repartirse en el mundo pero la unidad de reproducción es la familia y ya no es la comunidad y mucho menos el país señalaba esto o recordaba esto para señalar algunos obstáculos fuertes que enfrentan las experiencias de economía solidaria popular comunitaria por lo general por ejemplo muchas cooperativas lo que hacen es organizar la producción de una dos o tres cosas pero luego para tienen que venderlas en el mercado capitalista o sea tienen que entrar al circuito de otra economía para obtener parte de los recursos para obtener los otros bienes que no producen que son necesarios para la reproducción de la vida en ese sentido son estrategias combinadas hay áreas de producción más o menos comunitaria autogestionada y hay que entrar luego al mercado y esa entrada al mercado es la que pone límites desde el boicot capitalista hasta el hecho de que eso empieza a reintroducir criterios capitalistas hay muchas experiencias de cooperativas donde se introdujo igualdad en la propiedad en la distribución incluso en la dirección pero donde la participación en el mercado hace que se reintroduzcan tendencias a la o lo que quería decir a reintroducir propiedad privada de nuevo eso incluso ocurre en el movimiento sin miedo cuando toman las tierras hay reparto colectivo pero poco a poco no todos empiezan a hacer reparto familiar manteniendo algunos criterios de propiedad colectiva trabajo solidario lo que falta en muchos casos es complementariedad o sea hay una diversidad de iniciativas cooperativas asociativas populares de propiedad colectiva pero que tienen que enfrentar un entorno capitalista organizado por la propiedad privada cuando la clave es encontrarse con otros núcleos donde pueda haber ya sea reprosidad gratuita o gratuidad recíproca o complementariedad no capitalista ¿no? ese es el reto creo de ir articulando núcleos de economía comunitaria colectiva que van desde producción de vivienda hasta arroz u otras cosas porque hoy estamos en una condición de fragmentación ¿no? es decir hay cooperativas en un entorno capitalista que tiende a bueno en principio limitar incluso luego a desorganizar además de la normativa estatal y una última cosa diré brevemente que ya señaló Henry Mora sobre la cuestión de los programas de formación lamentablemente en casi todas las carreras los programas de formación están dominados por el pensamiento que reproduce el orden económico y político dominante y a veces se estudian algunos casos de formas alternativas de producción y de organización de la vida política habría que tender a equilibrar o yo diría más bien a voltear ese peso es decir que en los programas cada vez tenga más presencia la experiencia de otras formas de producir reproducción social de articulación territorial y eso creo que es parte de nuestra responsabilidad y hacer circular las experiencias porque por ejemplo en mi región hay una fuerte tendencia etnocéntrica en el lado subalterno pensar que la forma comunitaria andina es lo máximo y ya no se ve o no se estudia ni se puede aprende de lo que se ha hecho un poco más allá o en otro continente y que serviría para poder remontar los obstáculos que se están enfrentando en ese sentido hay un gran desconocimiento de formas alternativas que se están experimentando en otro lado y que bien podrían servir para primero animar a la gente mantenerla en la lucha en la experiencia y sobre todo enfrentar los problemas que siempre dependen de la dinámica del contexto hay una otra experiencia que creo que es importante creo que en varios lados hay a mí me tocó como estudiante de arquitectura un tiempo que es que la formación esté a su vez ligada a enfrentar la resolución de problemas reales es decir si se va a diseñar diseñar cosas que están o que la gente tiene que diseñar en su entorno conociendo problemas a detalle en contacto con la gente en un proceso de co por así decir aprendizaje como también producción eso básicamente yo quisiera hacer unos comentarios un propósito de estar en esta reunión es poner sobre la mesa algunas ideas centrales de la teoría de la colonialidad del poder que es la que me ha permitido ir estudiando lo que llamamos solidaridad económica y sus posibilidades allí la pregunta del compañero Chiapas o del comentario del compañero de Chiapas me parece muy importante ¿no? ¿cómo hacemos para cambiar la universidad en nuestro lenguaje? ¿cómo descolonizamos la universidad? a mí me parece eso fundamental porque la universidad sigue siendo una de las estructuras fundamentales en la producción de conocimiento ¿no? de verdad y de mostrar una forma específica en que se estructura la realidad y cómo esta realidad va moviéndose ¿no? Entonces acabo de terminar hace unos meses un estudio que hice en el sabático siempre digo entre la computadora y el Netflix ¿no? en casa ¿no? sobre la colonialidad del trabajo ¿no? haciendo una revisión histórica de cómo se conceptualizaba el trabajo antes de lo que llamamos modernidad colonialidad es decir antes del siglo XVI y después de esta época en plena modernidad colonialidad ¿no? como el sistema mundo moderno que habla Wallerstein ¿no? Llegamos a la revisión a Locke dice el trabajo crea la propiedad ¿no? si yo toco algo ya es ya es propiedad mía ¿no? entonces Locke está diciendo que el trabajo es la fuente ¿no? está planteando la idea de que el trabajo es la fuente de la riqueza que luego viene con los con la economía política ¿no? entonces en la economía política con Smith se plantea que el trabajo productivo es el trabajo asalariado y todo lo demás no es trabajo ¿no? esa es la esa es la idea que hemos tenido del trabajo durante dos siglos más o menos pero pensamos siempre en un trabajo asalariado con protección legal etcétera etcétera esa idea sigue firme en los niños en los jóvenes en los estudiantes ¿no? y todos ellos siguen pensando en que saliendo de la universidad van a encontrar trabajo asalariado ¿no? vemos que con el capitalismo financiero ya no es posible eso ¿no? y si hay trabajo y trabajo precario o trabajo de 10, 12 días de 12 horas 15 horas y con las nuevas tecnologías hay que contestar en la noche en la madrugada los sábados domingos ¿no? a los requerimientos de los jefes Joseph Fontana decía no hay dudas no hay dudas que nuestra forma de entender el mundo desde el pensamiento crítico también ha tenido sus propios problemas y ha estado influenciado por la idea de la por el enfoque dominante la teoría de los cuatro estadios o la teoría de los modos de producción de Marx está influido por la teoría de los cuatro estadios de Smith por ejemplo ¿no? ¿sí? entonces ¿de qué estamos tratando de hablar aquí? o antes de eso cuando Marx dice el problema básico es la explotación y está en relación al acceso no a los medios de producción pero nosotros vemos que en este mundo hay una clasificación social que no es solamente en términos económicos que no responde solo a la economía sino diríamos a la sociología ¿no? a la producción de la idea de raza y de que la gente es o no es igual a la gente blanca entonces esta idea me parece fundamental para hablar de que la clase social no solamente es clase sino también es entre comillas raza y también género las tres cosas nos ayudan a entender mejor estas situaciones si esto es así en el marxismo ahí están las discusiones que hacía este Shaming sobre Marx y la comuna rusa ahí está Lander el propio Quijano entonces creo que yo que una mesa como esta podría ayudarnos a una reflexión entre pensamientos hermanos para potenciar la forma de entender esta realidad y cómo cambiarla Marx es lo que hizo él trató de entender la realidad en la sociedad capitalista sus mecanismos básicos de funcionamiento y planteó unas determinadas salidas lo que quisiera yo con este comentario es plantear entonces que las nuevas teorías ahí está Boaventura el propio Dussel Quijano Escobar entre otros Miñolo al que vamos a tener la próxima semana en el IEC nos están hablando de un poder que no es sólo explotación sino también es dominación y que este poder es más complejo que sólo lo económico un eje básico o este fundamental de este poder es la capacidad que tiene de hacer que nosotros aceptemos la narrativa la ideología la forma de mirar la sociedad la forma de explicarla de ordenarla de los sectores dominantes ese ese aspecto es uno de los elementos fundamentales o de la teoría de la colonia del poder entonces aquí lo que yo propongo es que abramos el debate para ver hasta qué punto nuestros enfoques están más libres diría alguien menos contaminados ¿no? del pensamiento de la epistemología y de la ontología dominantes dicho esto con qué cierro yo diciendo que cuando hablamos de una otra forma de vida más allá de la modernidad hablamos de una propuesta que plantee la relacionalidad entre todo lo que existe en el mundo humano y no humano de manera que ninguna de estas formas de existencia sean jerárquicamente inferiores a otras cuando el campesino en Chiapas dije estoy molesto estoy con pena ¿por qué? porque estaba molesto y pateé una piedra y la he ofendido he ofendido a la piedra y a la madre tierra hay una idea de otra sensibilidad cuando decimos entonces la relacionada y la idea de reciprocidad y complementariedad entre los humanos y los no humanos estamos hablando de otra manera de sentir ya no solo de pensar la vida el pensamiento racional nos ayuda mucho y no debemos renunciar a él pero hay otras formas también de conocer y de poder encontrar salidas a nuestros problemas les agradezco mucho agradezco a Lupe gracias gracias